Hola. Voy a hacer pis. Joel, ¿qué queréis hacer vos? ¿Bañarte? Estás yo a ver saliendo a bañarse. Manzana. Vamos a ver. Estoy pensando. Dios te oiga, Chino. Sí. Atención, por favor. Empiecen a prepararse para la fiesta. Muchas gracias. El vestuario. Yo ya estoy bañado. Sí, yo también. Supongo que lo dice por eso. No, no, gracias. ¿Quieres mate? No, no, gracias. 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 No, es 22, ¿no? O 23. No, 22. No, es 22. Te voy a redormir. ¿Qué fecha entramos nosotros? ¿Hoy? Nosotros acá, ¿en qué fecha? ¿Fue un lunes? Ah, ¿que entraron? No me acuerdo. Un lunes, sí. Este que pasó fue 18 y el otro 11, el 11. No. Ah, hace tres semanas. Tres semanas hace el día. El 4. El 4. Ahí sí. Claro, está bien. ¿Cómo pasó, no? ¿No se pasó rápido? Sí, ahora sí. Los primeros días fueron... No, no. Sí. No, no. 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 Gracias. 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 ¿Cómo se llama? ¿Levadura? Sí. Le puse bastante. No alegó nada, boludo. Lo amasaste bien, bien. ¿Aceíte lo pusiste? Sí, le puse. ¿La misma cantidad se pusieron los dos? Sí, le puse. ¿Pero copiaron la misma cantidad? No. ¿Y por qué? Sí, porque yo arranqué primero. Ah, no, no. Hice uno con orégano. Ah, ¿sí? ¿El tuyo? Eso lo dejé así para... Porque estaban analizando con el chino, que el chino fuma pipa bajo el río. ¿Te gustó? ¿Pero eso lo pongamos? Que puede haber comida en el... Quedó en la fiesta. Bueno, va a salir duro como el de campo del otro día. No sorprende. Pan de campo. Sí. En el horno se va a inflar un poco. Capaz faltó un poquito más de amasado. De amasado puede estar luego. Y ya fue, le metemos los dos acá. Y si lo dejás un rato más, a ver si... No, no, no es. De como media hora ya, ¿no? No es tema de dejarlo, es tema de algo de la masa, la mezcla. No sé qué puedo dar, sirve. Le puse sal, evaduras, aceite. ¿Quién quiere un mate? Tampoco a uno. Yo quiero, yo quiero. Este le levó bastante igual, eh. No quiero, no quiero. ¿Viste cuando te quedás en silencio así Y te quedás pensando qué puedo hablar y qué no Porque te dan ganas de hablar Cosas de la actualidad en las que tenés que Callarte la boca Tengo mil temas para hablar de la actualidad Y no puedo mencionar ningún Es una mierda Hacés ese esfuerzo Y pensás algo De antes de eso No, no, no Recién estaba pensando en algunas cosas que tienen que ver Con la actualidad Lo político Qué divertido sería poder hablar de De política De algo No, a veces No hablar de política porque No lleva a nada y en este país Sí, pero si no es para Quilombo Igual creo que acá no se puede hablar de política No, por eso, no sé La verdad no Recomiendan no hablar de política Recomiendan, sí Gracias, Garío ¿Quieres un mate? ¿Dormiste, Chino? Navanda Cada noche Durmieron dos horas No sé qué durmieron Dos horas, mire La noche Yo tenía sueño igual ¿Cuándo sonarás? ¿Cuándo sonarás? ¿En qué años te fue mejor económicamente a vos, Daro? 2012 2013 No tuve periodos Siempre altibajo, viste Argentina Argentina ¿Y vos? 2018 2019 Después Anterior a eso tuve La época de Menem también Pero bueno, en este país Y yo pensaba que viví cuatro años en Perú 30 añitos, cuatro vi en Perú Pero personalmente En el 2011 En el 2011 También 2011 2012 ¡Gracias! 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 200 lucas por mes Estás haciendo cualquier número Tiene una cara de palia No ¿Palia? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Vení Flor Chum Quédate acá Ya me voy a comer un poquito Estoy con mis sobres Tenemos como días Días de amor Sí, hoy es un día de amor, ¿no? Ajá Hoy estuviste bien, cariñoso Siempre soy cariñoso Lo que pasa es que los dejo que hagan lo que quieran Es... De pronto De pronto yo sé cuando él lo necesita Literal O... Martín Te juro que lo sé Es... Es solamente una mirada Es... Solo una mirada Recién vimos una imagen en mi cuarto ¿En qué? Debajo de las sábanas Ah, ¿los chicos? ¿Teniendo sexo hasta ahora? Te estaba moviendo mucho Ay, por Dios Chicos, qué ganas, ¿no? No vean Tipo, vayante No, no Yo no me metí Pero tipo, estaban ahí Ayer a la noche comimos calabas Yo nada más que estoy Para que pienses Me gusta el pollo y los huesos Lo podemos comer antes de... De ir Yo me comí dos cogotes Y dice que puede haber comida cuando vayamos al... Sí, para mí también Algo Yo elijo confiar Algo Tal vez no tiran Las chances son pocas Pero puede pasar El tema es que si me tirás papa y chisito Me matás porque... No voy a comer No hay chance Pero eso es ahora Desmenuyar el pollo y... Y comer las sobras, va Ahora No va a ser ahora No va a ser ahora Altamente peligroso desmenuzar el pollo y que quede el pollo desmenuzado porque puede llegar a caer medio pollo para... ¿No o qué? Si se desmenuza ahora se come ahora la comida Esa es la cagada ¿Decís? ¿No tienen control para no comer? No No No... Nos quedamos sin pollo para el guiso Claro, así ya sabés que no pueden hacer nada porque quedan enteros, si ves un pedazo de falda... Evidencia Te regalás mucho Exacto Están cada vez más chiquitos los pollos, ¿no? No, es terrible Este es el tamaño que pasó No, pero la semana pasada Ayer platé un comillo era arroz, dos pedacitos de pollo tuve, no La semana pasada... O los primeros pollos, porque eran pollos de 3 kilos Eran pollos grandes De 3 kilos Ahí te cagan cuando... Te ponen un pollito ¿Dése cuándo pesa? Un kilo y... No, más Tiene que pesar más No, no pesa más un kilo A ver Un kilo y medio es chiquitésimo ese pollo, boludo Es chico Entre 16 personas, ¿qué vamos a comer? 20 gramos de pollo por persona No, ni lo pienso, no lo digas No lo digas Le tienes que sacar el hueso, todo Van a ser 3 o 4 proteínas 3 gramos de proteínas Tristísimo Tristísimo, boludo Muy triste Le sacás el hueso y no pesa nada, boludo Se puede tristurar la carcalla del hueso y hacer un paté de... ¿Cómo un paté? Ah, te cargas lo que es No, boludo, no lo puedo creer No se imaginaba todos muriendo con un pedazo de hueso atrantado ahí Jajaja Puta madre Buenas tardes chino Hola ¿Durmió? Sí Qué frío la puta madre ¿Ustedes se bañaron ya? ¿Vos chino te bañaste? No me bañé antes de dormir Bien, bien jugado No me... No me... No me duermo antes si no me bañé ¿Te sumaste? Ahora, ahora te acepto Me toqué Si me baña Damián y... ¿Alguien se tiró en paracaídas? Yo no Yo quería pero no, no me tiré Me tiré en parapente Ah, en parapente, bueno, es parecido No sé si es parecido No, en la sensación estás en el aire mal Parapente es el que te cuela... Vas corriendo... Vas corriendo... ¿Un paracaídas? ¿Un paracaídas? ¿Un paracaídas? Vas corriendo con cierta altura y vas elevando según el viento Claro Ah, claro ¿La sensación es muy parecida? Estás en el aire... No, nunca me tiré, me gustaría... No, pero distinto boludo Sí, sí El avión son millones de kilómetros más O sea, cientos de kilómetros más Sí, sí Y la velocidad que arrasa en una caída de paracaídas Sí, metí un parapente Se acerca a la de un parapente Yo metí un parapente en el parque de la costa ¿En los palos? Yo metí de Merlo San Luis Ah, yo estuve ahí En Merlo San Luis El verano pasado Con... No, solo Me... Pasa que estamos en... O sea, solo pero con un instructor Ah, bueno Claro, solo pero... Eh... Nunca vení, mirá tío, ese del parque de la costa Y... Estaba bastante miedo, igual Fue re bueno, la verdad Me seguí con un pibe... Como que ves todo y... No, solo Es la altura, viste, de la concha Así uno a la par del otro Estabas hasta las patas en un momento Te vas corriendo Es como que te tiraste de un precipicio Te tiraste de un precipicio Te tiraste de un precipicio Y te vas planeando No, 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 vale Hasta que hay un viento fuerte Y bum, empezas a subir Y nos subimos a toda la montaña Y vas subiendo Y de repente ves Una de las chupillas Concha Me gustaría algún día Para acá ir Sí, a mí también me gustaría Tirar un par de ahí Es una sensación que tenés que experimentar Pero... Como la de tener un tatuaje Te tenés que hacer un tatuaje Yo no tengo tatuaje Es una sensación que para mí Pero hacete una boludez acá Es una sensación que tenés que tener El tema es que no me haría un tatuaje Que no me guste Sin significado O... Que no tenga significado O sea, si me hago un tatuaje Tiene que ser algo que realmente Ya te va a tocar, boludo Aparte me gusta estar sin tatuaje Está muy bancado el parque de la costa ¿Cuál es el perrapinte del parque de la costa? Sí, tiene dos palos Se llama extremo ¿Ves? Extremo Que te tirás y ves todo Ves todo tigre de ahí arriba Y te tirás Te sube, te sube, te sube Te sube, te sube, te sube Te sube, te sube Y cuando llegás arriba Te tenés que soltar vos Tirás una peorita acá atrás Y caes ¿Pero eso es un parapente? No, eso no Eso no es un parapente Ella sé lo que es Esos son dos palos De la hamaca 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 Y caída libre Sí Igual la sensación de pasiva es terrible No, mono, es tremendo ¿Sabés lo que? Tirás el cable ese Igual el cadazo dura Cuando haces así Y la primera vez que vuelve Después ya está Porque baja la velocidad muy rápido Pero la primera caída es Es de ser durísima No sé Cuando caes Pensás que te estás cayendo en serio Esa es la sensación Que no te sostiene nada Hasta que empezás a sentir Que te está enganchando Y te estás levantando Sentí que te vas Está bueno Por eso nunca hay que ver Esas películas destino final Esas cosas porque No, boludo Te subí nunca más Fue la rebeía Yo también Igual era muy flashero La muerte Del resto del parque de la costa Me subía todo Mil veces Pero a eso nunca me animé Cagón, eh Después hay otro Que tiene unas bolas así Que te subís solo Así agarrado Y empieza a hacer Vum 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 Para varios lados Y das vuelta ahí en el medio Bajás, boludo ¿Que te subís solo? Sí Solo en una cápsula así Y hay tipo para varios lados así ¿Es parque la costa? Sí ¿Cuál es, boludo? Y se cruzan uno con otro Vum Y luego si me la voy a pegar con uno Vum Vum Así rápido, boludo ¿Cuál es, boludo? No sé, no me acuerdo cómo se llama Talvez es nuevo ¿Hace mucho fuiste? Hace dos años Ah, acá talvez es nuevo ¿Vos vas a saber cuánto? No, en 2018 Claro Puede ser que sea nuevo Hay un péndulo también Viste que te va Que va pero para todos lados Y en un momento que va vertical así Ese también es jodido Es más, cuando yo subí Una piba está tan asustada Que vomitó todo Está re cagada, boludo Es más, cuando yo subí No sé si lo sabes Pero mami a veces te extraño Que no esté conmigo me hace daño No quería hacer esto Pero solamente te pido un besito más Mami tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas por lo menos mami Solo dame un besito más Es que tú me subes los síntomas Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Estoy tú loquito más Mírame a la cara Y dime la verdad Sé que me extrañas ¿Por qué no me llamas? A veces pienso que tú no Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Su primo corazón roto Dice algo como Lo que daría Olé Lo de recién Chicos Lo de recién fue un chiste Fue un chiste Un chistecito de viernes Era un chiste 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 porque queríamos sorprenderlos Y empezar cuando esté Luchi ¿No? Porque... Atrasamos todo porque llegó tarde Digamos la verdad Es una irrespetuosa con el horario Ahora que vamos a usar Luchi Muy bien Ahora que es famosa Ya no te usas reloj No Y tengo reloj pero no funciona Pásica Te haces con un polar No te estás muriendo de calor Por dios Te hace frío afuera Pero acá no Quería decir que quería usar la ropa de invierno Estaba cansada de usar ropa de verano Estoy en la misma que vos No importa Cualquier excusa venía bien Me hace calor Yo sé que tiene invierno forever eh Pero chicos es un polar como dicen ustedes Polar Polar Igual estoy bien eh No hace calor ¿Vos segura? Tocale la... Quizás tenis fiebre la niña No estoy re bien Chicas hace frío Es buena Vos te vas a caer frío ¿Vieron como chequeó la temperatura a Julita? Si, si, si Con el revés de la mano El peso menos gana Pero pará ¿Tenía que hacer boluda? Pará No subí que estaba acá Dale Subí Ya está se retira del stream no? Llega tarde No sube a donde viene Una famosa El fandom de Luchi tiene que saber que ella está acá Si, si Decir que uno la quiere Decir que uno la quiere tanto ¿No? Que... Se le perdona Bueno ¿Aos también te torturan mi fandom? Si Pero no... ¿A quién no? Así me agarró Uno de acá Más grande Más picante y dijo Me torturan pobre No, pero a mi no me... No me torturan mal eh Me torturan bien No son tóxicos Desde el amor A ver Tengo algo para decir el fandom de la Luchi A ver Yo subo una foto Me hago la linda que vuelva Luchi ¿Qué tiene que ver? Pará Peras con manzanas No, no, pero pará Es que es así Yo subo una foto corriendo ¿Cuándo vuelve Luchi? No, posta, posta Es increíble todo el tiempo Es increíble Pero el fandom ni siquiera ve Algún día voy a subir, no sé Eh... Se me murió mi conejo Que vuelva Luchi ¿Tenés un conejo? No, no tengo Pero es... Igual que vuelva Luchi Y ahora que están viendo que no entraste, ¿viste? Están con el congelado ¿Con cuándo vas a entrar en el congelado? Y bueno, veremos Che, que paciencia a la gente Veremos Y te gustaría, ¿no? ¿Te gustaría entrar? Obvio, obvio me gustaría entrar Chicos, no es un no, así que festejen No es un no No, en este programa Chicos, falta mucho Pasan muchas cosas Siempre hay sorpresas Tal cual ¿Y cómo te sentís ante el hecho de que quizás o posiblemente Rosina salga el domingo? La retoma de Luchi Estamos con toda la producción No, te preguntaba ¿Cómo te sentís ante la posibilidad de que supuestamente Podría Rosina salir el domingo? Estoy re nerviosa Posta Decirnos la verdad No, estoy re mal La verdad verdadera ¿Te gustaría que salga para poder abrazarla? No, para nada No, no Te juro que no La crees adentro del juego La quiero... Primero también porque por mi psicología Tipo que de una droga no salga ¿No estás lista? Es que yo siento por él Primero también en lo personal siento que sale Y no van a atacar mucho a las dos Mal Puede ser, sí De programa en programa van a usar mucho el shippeo para mí Y eso a mí no me gusta Pero va a pasar y sé que va a pasar Y nada, es afrontarlo también Y no estoy preparada todavía Ok Y me preocupa también ella En la salida de ella también Siento como una responsabilidad cuando salga De tener que cuidarla De tener que explicarle Y decir tipo, che, Rosy estás así, estás así Guarda con esto Entonces... Y estoy cansada Todavía no soy psicólogicamente como para estar 100% para ella Y todo esto de... Todo lo que estuvo pasando desde que vos saliste Sí De todo lo que se habló O de también como vos abriste tu corazón Sí Bueno... Que si bien a ella le gritaron Luchi estás soltera Sí Luchi te espera Luchi te ama No me acuerdo Nada, afrontarlo Sí Tener una conversación Por eso es fuertísimo O sea, lo que yo puedo llegar a vivir el domingo es fuertísimo O sea, para mí es fuertísimo Verla es un montón Imaginate Tienes que afrontar todo O sea, es para mí Una carga súper grande en mi cabeza Eh, Luchi, tus sentimientos... ¿Ya pasó cuánto? ¿Un mes que saliste? Pasó un mes Exactamente ¿Tus sentimientos para con ella siguen intactos? ¿Viste cuando uno se aleja? Iguales Iguales, pero por él ahora me río Recién me mandaba el grupo de mis amigas de... De ahora que... Mandé tipo un video llorando en Georgina Y digo, chicas No quiero que le muestre este video a Rosy Borren este archivo A ver, la gente de TvP me lo baja de Youtube Por favor, borra hasta Juicio a Google, viste, para que desaparezca todo O sea, me estaba riendo y digo, chicas, por favor Que ese video no llegue a Rosy Bueno, pero fueron los primeros días Es verdad, yo les explicaba Mis amigas tipo me ponían No te reconocemos tipo llorando en Televisión Nacional Es que chicos, yo les explicaba En esa semana me pasaban cosas en mi cabeza Tipo, no era yo, tipo Estaba muy, muy mal Muy mal ¿Y ahora quién sos? Luchi ¿Y ahora estás mejor? ¿Te sentís más cómoda con eso? No, estoy mucho mejor, obvio Ahora puedo hablar del tema Tranquila sin llorar Pero... Pero nada, es... No, la semana esa la pasé mal Me rompe el corazón que digas Como recién te escuché Tratar de... La quiero cuidar O sea, esa es una cosa Realmente es un sentimiento genuino Sí, sí, no obvio Realmente te creo Que querés protegerla cuando salga Porque sabes que el medio es Por momentos hostil Sí Y no solo ella, todos, ¿no? Los que van ya saliendo Me acuerdo cuando Licha salió Yo lo primero que hice fue tipo Llamar a los que estaban con ellos Por videollamar Y digo, che, Licha, esto, esto, esto Como que... Es acompañar O sea, ustedes nos salimos como hermanos Literal de esa casa O sea, yo lo siento... Qué lindo lo que decís La otra vez vino Alan y el negro A dormir a mi casa Y nos sentíamos como hermanos O sea, literal Pensá que estábamos tanto tiempo juntos Que si fuera un vínculo Que te lleves malo, te lleves bien Vas a ser hermano igual O sea... Y las diferencias que había dentro de la casa Al salir quedan... No, quedan nulas Sí Tipo, no sé, el otro día Ayer por ahí le hablé Dije un chiste de Agos En un programa Y Agos me manda un mensaje Che, hija de puta ¿Cómo vas a decir eso? Qué sé yo Y me la encuentro acá Y nos cagamos de risa Sabemos que es un juego Sabemos que tenés que vender con nuestras cosas Tenés que decir esas cosas O sea, como que... Es un chiste Pero nada... Después nos llevamos muy bien Es como en un parque de diversión Es un samba Sí Estando adentro te mareas Pero salís y la vida continúa Sí, y te reís de lo que pasó También igual depende de la persona Es capaz No sé, sale la persona con personalidad Más fuerte Yo me llevo muy bien con todo el mundo O sea, ustedes me conocen Yo soy muy piola Capaz que... Bueno, ¿sabes cómo soy, no? Yo soy lo más, eh Tipo, soy piola Buena onda Soy simpática Igual re Igual re Capaz adentro de la casa En algún momento se te veía apagada y todo Y cuando saliste yo dije Cuando me preguntan ¿Quién te pareció tipo más piola? ¿Con qué conectas demás? Yo siempre digo con Luchi Porque realmente es una niña piola Es que sí La casa me apagó mucho Sos re soga ¿Qué soga? ¿Qué es una soga? Es sinónimo de piola, chicos No ¡Ahhh, boluda! ¡Malísimo! No, no, no Dios mío, qué viernes Hoy tenemos un viernes La teñamos, boluda Hoy tenemos un viernes Yo dije, para decir que esto es de Córdoba Que Córdoba se dice Yo pensé que venía por ese lado Vean tipo, sos copada, sos soga Es una cuota de humor Está muy bien, está muy bien, está muy bien No sé, no sé La voy a usar ahora, eh Soga, te hago una consultita Soga ¿Vos crees que tiene chances de irse realmente Rocina o no? El viernes el domingo Muchas chances Muchas chances ¿Cómo? Ojalá que no Yo estoy a full con campaña también No digo a quién quiero sacar Pero ya la gente ya sabe a quién Y sí No, dame la primera letra Dame la primera letra Dame la primera letra ¿Cómo que te alineás a la campaña de la gente de Rocina? Me imagino La casa me gusta Ahí está La casa Pero sí, sí ¿Lo entendiste? Sos soga, eh Sos soga, eh Sos soga Claro Entonces Hay que pagar con la mía moneda Está muy bien Pero... ¿Entonces? ¿Entonces? No, yo no entiendo Pero la gente no entiende la primera letra Perdón Lo puedo decir yo Mirta Legrand dice siempre que el público se renueva Con lo cual hay que repetir Pará Pará, tenemos que la Luchi nos va a dar para tener una nota querida Alimentemos el sitio Vamos Listo, ya está Cata Ahí está Clarito, en concreto Me seo muy bien con Cata, eh Lo más piola Pero ella también hizo campaña Igual es juego Es un juego No, y además Es un juego Sale y nos cagamos de risa En el Instagram de Rocina pusieron las historias Catalina 9009 Entonces vos como compañera y como, digamos, como lo que sea Amidísima de Rocina Claramente te vas a sumar a eso No vas a poner Paloma 9009 Con Paloma no te metas, eh La amo a Paloma, chicos La amo Yo la banco también Y quiero un disco de Paloma Igual nos re una mariposa, pero... No, es una Paloma Somos sin Paloma Hay que... Es como un cuervo el mío, pero... Igual es como un carayón Igual que si todos los fandoms o de los... Más o menos, el tuyo, que es una... Según la pueden sacar Mi fandom va... Sí, el de Rosy también El de Emma también Claro El de... Bueno, las chicas sabricas no se están metiendo mucho Creo que no tiene mucho tiempo, pero... Lo voy a hablar ahí Pero... Sí, pon el tema al aire ¿Que qué? Que en el aire le preguntas Ok Tipo, le preguntas y entonces llames a la gente a... Ok Yo en uno de mis huesos originales siento Que Cata va a ser la eliminada Yo siento eso Ojalá No es que yo quiera Ojalá Siento y presiento que Cata es la que sale el domingo El área también viene a Furia Porque siento que es como un peso que tiene Furia Y también... En los momentos van a tener que nominar las dos De que me saca una antes Antes de que se peleen por ahí Yo siento eso, no sé ustedes No, a ver... Y Furia pidió por Paloma también No, no sé... El fandom de Furia hace lo que quiere Sí Por lo general la sigue Menos en tu caso Y bueno... El único caso que no la siguen fue de... El tuyo Pero ahora parece que tampoco No creo... Nadie la sigue con Paloma me parece No... Tiene vida propia el fandom de Furia Sí Pero no creo que si dice Paloma Se va Paloma este domingo No, no, por eso digo que para mí En esta vez no la siguen No la siguen Pero porque hay pesos más pesados Para mí es un mano a mano claro entre Cata No sé si es una amenaza ahora para Furia Es una buena jugadora O sea, buena jugadora fuerte afuera Eh... Y para mí es por eso que va contra ellas Pero encima se llevan re bien Furia y Rossi se llevan súper bien Igual Furia habla mal de ella Y en esa casa hablamos mal Tipo, vale... Somos hermanos, boludo Te juro que... Un día que te enojabas con alguien Lo criticás y cagaste O sea, después a los dos días Te llevas súper bien Y ahí ya está Te hicieron un clip y ya... Funado Yo esto te lo pregunté fuera de aire Pero vale la pena decirlo Sí Porque no hace ninguna infidencia Y nada por el estilo Y mucha gente se lo pregunta ¿Rossi es o se hace? Es así O sea, es tan buena Tan buena Y pongo la mano, no sé Nunca pongo la mano en el fuego por nadie Pero pongo la mano en el fuego por nadie Es así Te juro que es así Porque me lo dijiste fuera de aire No te estoy traicionando Sí, obvio, no, está bien Pero... Quiero que la gente sepa lo que vos decís Se lo digo a mi familia, a mis amigos, todo Rosi es así Ella es así de buena 100% No tiene maldad Es una persona que no tiene maldad Y la madre es igual, chicos Ahora, yo re hablo con la mamá Tipo, me manda audio Me manda foto en la peluquería La amo La mamá a la peluquería Me manda foto en la peluquería Y ayer se la encontró a Carmen A... María Lynch Una foto con María Lynch ¿En serio? Sí, me da mucha gracia No, reala conmigo Y yo también le ofrezco Tipo, parar en mi casa Le dije, para lo que sea estoy Tipo, quiero ser tu hija ahora Porque... Mentira, vos no querés ser la hija No, bueno No querés ser la hija La nueva La nueva Pensá que la madre Rosi es tipo Siempre fue Rosi y ella Porque el papá la abandonó Sí, sí, sí Entonces, imaginate Que te saquen a tu hija O sea, debes ser horrible Tipo, posta sufro Pará, Luchi, ¿no se la sacaron? Ella se ha notado en el casting Pero no tenés comunicación No tenés nada Es como te la saques, literal O sea, no... Bueno, pero ella decidió estrella de él Certo Obvio, obvio 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 Obligada No, hizo un video muy divertido en las redes Para entrar a la casa, de hecho Sí ¿Sabes que no lo vi nunca? ¿En serio no? Ay, no para verlo Dale, estoy... Nunca vi... Vi solo el casting de Nico De nadie más ¿Por qué de Nico? No, porque me lo mostraron en el aire Ahí te lo buscás No querían shippear conmigo que no pudieran Mi amor, mi amor Vos dijiste que yo te caía mal Sí, muy mal me caías Sí Pero después me caía mal ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me pasa que hay chicos como a todos Hay jugadores que te caen bien, que te caen mal Algunos que más o menos son grises Pero seguro A mí me caías mal en el juego Claro Salís de la casa Yo te lo dije a vos Eso lo hablamos siempre Adentro de la casa es una cosa Y afuera Sí, sí, obvio Me encanta Luchi O sea, y me pareciste súper... Te conocí súper fresca, franca, amorosa Pero con el tema Rosina yo creo que iría natural ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! ¡A la sopa lo voy a decir! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Pero qué pesado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pesado! ¡Ay, no, no, no! Es el momento de Lucía, querido ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Qué pesado! ¡Dios mío! ¡Qué pesado! Voy a registrar el like ¡Qué pesado! ¡Acá me Lucy entra! Sí, compartió el link Ahí se la pasa, ahí se la tenemos Che, Luchi Igual con el tema Rosina Con el tema Rosina Yo veo 45, soy un poco más grande que vos No doy consejos, pero te sugeriría que todo fluya ¡Obvio! Lo re sé Cero presión Yo sé que Cuando salga No va a ser lo primero que hable con ella O sea, literal Ni en pedo No hay forma La gente dice Encontrá el chapatelario No, 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 pará O sea, yo sé que va a ser todo muy lento Si tiene que salir O sea, la tensión está La tensión estuvo Eso seguro O sea, 100% Y eso no va a cambiar Y no va a cambiar Pero bueno, cuando tenga que pasar, va a pasar Si no, no pasa nada No pasa nada Puse cajita de preguntas en mi Instagram A ver Y hablando de, bueno, esto de todo Del amor, ¿no es cierto? Voy a linkearlo por ahí Ok Acá, Matías pregunta Si sos una persona romántica Y si te gustaría que Rosina te bese los pies ¡Ah! Muy buena pregunta Muy buena pregunta Muy bien ahí, eh Eh... Rosina no No me gusta Que me haga todo menos los pies Te juro, no ¿Cómo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que le haga todo menos los pies! ¡Que le haga todo menos los pies! ¡Que le haga todo menos los pies! ¡Por favor! ¡Que le haga todo menos los pies! Ok Ok Aparte te salió del alma Te salió del alma Te salió del alma Fue un sentimiento puro ¿Segura que no tenés calor? Ahora entró el calor, mirá Empezá a transpirar ahora Sí, sí, querida Vas a transpirar más Porque mira, tenemos el casting de la Rosy Soy romántica Tenemos el casting para que Lo vas a reaccionar Muy divertido entonces A ver Si te lo cruzás en Instagram ¿Le pondrías like? Para Primero miralo Claro ¿Así se presentaba Rosy, gran hermano? Ah, sí Este es podcasting A verlo, me muero Yo lo presenté porque me dijeron Vos presentá No, no, ya no está viniendo Ahí viene, ahí está viniendo Presentado por stream Está llegando, está llegando Está llegando Llega, llega, llega Tuvo un atraso en el cielo Pobre ché, te amamos Te amamos Bueno, vamos a ver entonces Cómo se presentó Rosy a gran hermano El casting público El casting público Sí, sí Subpublic casting A ver A ver A ver Ahí vamos Y no la vamos a escuchar Momento, momento Ahí viene, ahí viene Primero que está divina Divina, divina Loca de todas Ahí va Ahí va, eh Ahí va, eh Ahí muero, ahí muero Hay que apretar el ratoncito Antes que me olvide Me llamo Rosyna Me gusta que me digan Tengo 26 años Soy la gruguaya más loca de todas Ya me van a conocer Soy divertida, graciosa, auténtica, transparente Digo lo que pienso Soy muy extrovertida Soy una persona que siempre digo Nací sin filtro Digo lo que pienso Como lo siento Como me sale en el momento Adentro de la casa No quiero vagos Soy personal trainer Amo hacer ejercicio Estoy todo el día re vanija 24 horas con mucha energía Y quiero tenerlos A todos los chicos Y a todas las chicas Entrenando conmigo Los voy a enloquecer Detesto las etiquetas No me etiqueto como hetero Como bisexual Simplemente soy Algo que creo que me va a jugar a favor En la casa Es que tengo mucho carisma Y creo que me voy a poder comprar A todos los jugadores Y algo que me puede llegar a jugar en contra Es que soy muy impulsiva Muy impulsiva Sí, muy impulsiva En la convivencia quizás Choca un poco Miro desde chica, gran hermano Acá en Uruguay Estuve en un reality Maybelline model Llegué a la final Y me quedé con ganas de ganarlo Así que voy por este gran hermano Con toda Apróntense ¿Se te fue? Porque llega la uruguaya A revolucionar la casa Soy la uruguaya Uruguaya a revolucionar la casa Sí, gran hermano Está bueno el casting Está bueno, re bien, boluda Yo mostraría mi casting Igual mi casting no tiene nadie Está re oculto Nadie lo va a ver No, no, no Nadie lo va a ver No, no Nadie lo puse privado Apenas lo subí ¿En serio? No, nadie lo tiene Nadie Podría ser primicia nuestra Claro Se lo vendo, chicos Seguita Igual yo hubiera hecho lo mismo que vos Alta vergüenza Sí, sí, sí Hola, soy Julián Nosotros que somos analistas Nosotros que somos analistas de GH Lo hice escondidas Porque mi familia no podía saber que estaba haciendo un casting Me metí en el auto ¿En serio? ¿En serio? Tienen más invitados Bienvenidos Osito Y Gustavo Conti Hola ¿Puede venir Lucha del medio con nosotras? Sí Vení Ahora miércoles A ver Pará Hay una bandita por acá Pará, sacamos esto ¿Es casualidad que me pongan adelante toda la comida a mí? ¿Es casualidad? No, no Pero no se puede comer Nada es casualidad No se puede ¿Por qué no? ¿Por qué hay mucha joda acá siempre? Siempre como cumpleaños Porque es viernes 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 ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, muy bien Ay, que lindo se los ve, chicos Y bueno, mirá la pinta que tenés vos ¿Cómo les va? Hola Estamos acá charlando con Luchi de la vida De su casting ¿De nuestro casting? No, no Me mostraron recién el casting de Rosy No, ya entré mal Sí ¿Están bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien No, pará, dejá Pará, pará, pará No trajo bien un kilómetro No, bajamos porque Estábamos tratando de acomodarnos en la mesa Pero... Es que Guya entró con Coca-Cola bien arriba ¡Pum! Bien ahí ¡Pum! Ah, paren Hay comida Hay un montón de comida No se ve en el plano Pero pueden comer todo lo que quieran Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Yo quiero algo de ahí Es riquísimo ¿Qué hay? Y este parece lomito Esto es pollo ¿Quién trajo la comida? Un catering absolutamente excepcional de Sergio Salinas Exactamente Un deseo Gracias Genio total El Instagram es catering-sergio-salinas catering-sergio-salinas Muy bien Y si no llamarlos Al 15-3-3-7-3-1-6-8-3 ¿Cuántos tres? Dios bajo Salinas ¿A qué? No, está todo riquísimo ¿Estás destemplada, Luchi? Le dije lo mismo Le dijimos Lo mismo Le dije yo No, pará, pará Porque el señor también vino con Camperita, ¿eh? A ver a mi hijo jugar al fútbol Sí Y cuando llegué me tuve una lucha calentita Porque estaba quedando frío ¿En serio? En serio, boludo Bueno, pero ahora no está haciendo frío Bueno, pues ya somos gente grande No, Luchi Sí, es verdad Pará No, Luchi Pero quiero usar ropa de invierno Ya estoy harta de verano No me importa, o sea Empecé a usar ropa de invierno Ya se quemó toda la ropa de verano Por cosas así después dicen que los ex-participantes Gran Hermano estamos todos tocados Igual sí Y no es así ¿No te pasa que te pones ropa de invierno? Y estás como raro Yo siento que tengo ropa nueva de repente ¿Cuánto que no usamos? Claro Bueno, sí, lo maravilloso es sacar el placar Uy, mirá el buzo que tenía guardado Qué buen buzo Pregunta Ustedes dos, ex-Gran Hermano ¿Qué sienten en este momento? ¿Quién se iría el domingo? Para mí, Damián ¿Quién sienten que se va el domingo? Yo siento que se va Catalina Sí, Catalina yo también Yo creo que es la primera vez que no siento nada Ay, pero siento No siento ¿Qué está pasando por ahí? Sí, escupo la boca No, no, no siento Realmente es una placa que me tiene como No sé si porque es porque hay tanta gente Que me tiene un poco perdida ¿Viste? Pero si me decís Levanta la mano y te digo que decís Sí Emanuel se hizo ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no Emanuel se hizo ¿Cómo se llama? ¿Qué le hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Les alcanaron? Sí, sí A propósito ¿Por qué decís? Seguro Muy mala frustración ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo le recreía, Alma ¡Mentira! Me olvidé, me olvidé Te juro que me cambié la reviera Y me olvidé ¿Qué le sirve estar conmigo? ¿Coner el sábado? Algo rico ¿Quieren comer milanesa napolitaña? ¡Quieren comer! ¡Eso, señores! El piro me está quejando No, porque yo tengo hambre Quiero comer Con la mala No es mala Se lo hizo ¿Sabes lo que dijo el piro? Una placa de 10 con todo lo nuevo No me voy a pedo Me voy a morfar Mentira Coincido Coincido Mala, mala la actuación Aparte No, Emanuel no piensa en eso Te juro Conti, vos le debes envidiar la actuación ¿De qué? ¿De Emanuel? No, igual tiene sentido por el tema comida Pero ahora no sé, Conti, vos que sos de los más antiguos Después de... O sea, hijo viejo Te sigo yo En otras palabras No, pero de verdad Digo, antes los participantes teníamos un respeto por Gran Hermano Yo nunca fui a placa Que no se viene Pero digo, un respeto, digo, para, no sé, hablar con él Para con la figura de Gran Hermano Para con él, la figura de Gran Hermano ¿Sabes qué sentí lo mismo el otro día? Sin ir más lejos Nosotros cuando en la cámara decíamos Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y la cámara decíamos Tú se te iba Pero pará, Osito ¿Por qué decís que ahora son mal educados? Me parece que son todos mal educados ¿Por qué? Que las sanciones Ah, una sanción Congelado La verdad Estamos congelados Es una generación diferente Mal educada Ponete el micrófono Se pudrió todo en vivo Se pudrió todo en vivo Mal aprendida Perdón, porque a lo mejor padres y madres han educado bien No, yo soy reeducada Por favor, colgate el micrófono No quiero ¿Qué es eso? No quiero O sea, para, para Es un chiste Es un chiste No, pero pará Nosotros Mi hijo es igual Bueno, furia Las veces que ha dicho A mí me chupo un huevo Si me lo dice Gran Hermano Santiago o Magoya Pero querida Nunca hubo tantas sanciones como este Gran Hermano Pero de todas Pero para mí se están buscando Bueno, pero igualmente Por eso digo Pero lo que no está Hace tres meses Prohibido Está permitido Y si de todas maneras Ellos pueden actuar así Y Gran Hermano lo permite Es que Gran Hermano no lo está permitiendo Yo siento, cito Que ya O Luchi, ¿no? Sí Que las sanciones Ya no tienen tanto valor Antes era como Sanción Uy la puta madre ¿Qué pasó? Ahora estoy Vaya a placa Hoy la sanción es un reto ¿Qué le tiene que pasar? Que le digan Está fulminado de acá a un mes Para que realmente O sea Se porte bien Mirá El claro ejemplo Está con la Con Kindergarten Cuando los fulminaron al chino Es como decir Ah, bueno Estoy fulminado O sea Era algo terrible Nosotros no queríamos ir a placa Ahora se alegra No es cierto Vos tratabas de no ir a placa Porque Uy, qué garrón Ir a placa estoy con un pie afuera No que ahora Eh, me quiero probar en placa Si no todo ha crecido Pará Yo el chino Rosolo arrogante Con respecto a la Fulminación El chino es arrogante Pero chicos Está fulminado Somos una La generación que está dentro Que es más joven Quizás es una generación más valiente Súper No, y Atrevida Le ponemos onda también Si no Somos cagones No es cierto No, pero No sé si Ya era más dramático Como que vamos más a divertir No, o es como ser el hijo Nosotros más dramáticos Sí Nosotros somos muy divertidos Fuimos muy divertidos No, pará No, no, no Para que Santiago está pidiendo Disfrútenlo Dice Santiago Disfrútenlo Ey Disfruten Pará Pará Vamos bien Vamos con ti Vamos con ti Pará Ustedes estoy O sea Todos decimos que eran hermanos Como la familia Y no sé qué Quizás ustedes Fueron los primeros hijos Vieron que el hermano mayor Siempre ve que al hermano menor El padre le permite todo Y que uno dice No te lo puedo creer Yo a tu edad Cuando tenía 15 Tenía que pedir Me parece un paralelismo hermoso El que acabas de hacer 24 Es eso chicos Ustedes son los hermanos mayores Y esta casa Son los hermanos menores Pero yo no creo que tenga que ver La generación Porque cada generación No, casa, casa No, no, no Está bien Te doy la derecha Pero punto y aparte No me parece que tenga que ver Con algo generacional Yo creo Que están En algunos casos Hinchados las bolas Y realmente Habla gran hermano Y no les importa Pero no es por una cuestión De edad Creo que están hinchados las bolas Porque pasó Pasaron tantas cosas Y falta todavía Creo que La mitad Más o menos Pero me parece como una desidia Ellos Ay bueno Que venga lo que venga Hasta que gran hermano ¿Sabes qué? Te vas en este momento Hasta que no empiezas a expulsar Una sanción muy buena Pero te vas Gran hermano también Hace las charlas muy amenas Con ellos Nosotros la Hola Gustavo Hola gran hermano ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Pero el otro día ¡Mirá ahí la charla! Pero siempre viene Aguapedos Le dijo Me parece que ustedes No entienden Cuando yo hablo Peor Yo en casa me hice pis Hubo momentos Que nos hablaban en inglés Oh my god Oh my god Chicos ¿Ustedes A los chicos adentro ¿Los ven disfrutando De la experiencia? A veces Se muestran a veces Los dramas Y no muestran mucho Lo positivo O sea no pueden mostrar Tampoco todo Se ve todo Pero tampoco Muestran las emociones Más fuertes Nos re divertimos Tipo no sabes Anoche nos cagamos De risa Si no dormíamos Salía el sol Y recién dormíamos O sea a ese nivel Bueno pero eso Lo hicimos todos No es que ustedes Son pioneros en eso Pero estoy compitiendo Noche caliente No te pasas indigna Te juro Hashtag odiada Me odia No te venías conmigo Porque mi fama No no El fandom es terrible Gracias por darme el pie Opa A ver Si piensan Claro porque nosotros Teníamos fotolog Que capaz que era mi tía Atrás del fotolog Estos se creen Que porque tienen fandom Tienen sicarios atrás Que les pasa Que amenazan todo el tiempo Dispare Luciana Disparen Luciana disparen Ataquen aparte Tira Atáquenlo Tira Para Vaya millones Tenía Lo que dices Luchi 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 ¿Vos sabés lo que es el fotolog? Porque lo mencionó Sí Nosotros no hablamos con el ICQ ¿No? ¿No? ¿Nosotros? Messenger 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 Coco Había celulares de casualidad Con nosotros Bueno pero Es a favor lo que tenemos nosotros Porque Nos conoce Mucho O sea nos conoce Gente tipo Muy chiquita Era mentira Fandom de Luchi Lo importante es que el chat El chat Están trabando de risa Así que sigan peleando Chicano Que esto Eras mentira Vayan No igual los fans Todo bien Pero llega un momento Que se salpa Igual Te doy la derecha De que Es como que Es muy fanático El de ahora Es como Sí Pero también Tienen que ponerse un poquito En el lugar de no De no insultar a la familia De no insultar Con enfermedades Se van a la mierda Algunos No sabíamos que es un juez Igual aparte de eso No nos olvidemos Que en el 2007 Nadia Epstein Era Si me asusté con la pregunta Lo quiero Traelo Vení Robertito Vení Vení Viene a buscar comida ¿Quiere comer? Contexto Contexto porfa A ver Contexto Contexto porfa para el chat Se asomó Robertito Funes Y decidió no entrar al estudio No Se asustó Se asustó Lo asustamos Y Sergito tampoco entró Y Sergio Ahora sí entró Bienvenido Roberto Funes Ugarte A mi derecha Robertito Y un lugar ¿Querés una salchicha Robert? Tranquilo Roberto Es una silla Buenas noches Acá, acá, acá Vení acá Parece un noticiero esto Es el noticiero del cine La evolución del noticiero ¿Quién es Marili? ¿Quién es Marili? Hay pollo ahí Acá hay pollo Creo que es pollo Ahí estamos Ahoguenme Hay milagotos Tiene hambre Luchi Luchi quiere Probar el pollo De Sergio Salinas Vamos a compartir Ah, compartamos Ahoguenme las dos Ah, ¿cómo estás? Ahoguenme Chicas, escucha No para tanto Me van a convertir En algún momento Nena, me estás haciendo sentir Cosas que hace mucho Hay cosas que hace mucho Que no siento ¿Viste? Te siento Ojo Ojo Hay familias en el stream Viéndolo Feliz cena Las cosas que dicen ustedes Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? Rico ¿A vos te acabo de saludar? Revolucionaste el streaming, Robert ¿Qué pasó? Revolucionaste el streaming No, callate Te voy a ir Estacionaste como Te puedo preguntar algo Robertito ¿Qué es? Es cierto lo que se está comentando De Licha Que está un poco subido al poni Que se cree mil Que se cree galán No soy el poni Pero yo ayer lo vi Lo vi en lo de la Wanda Que presentaron el money money Y estaba así todo Con una remera enrejada Y esta mañana Hicimos la salida en vivo Sí, por eso te vi Me abrazó La gente en la calle Lo quería agarrar Lo que les puedo decir ¿Dónde está? Esta es la cámara Lo que ustedes pensaban Chicas de Licha Es cierto ¡No! 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 Lo que pensaban es que era un buen tío Claro Claro La gente ¿Cómo lo comprobaste? Porque la tiene enorme ¡Va! ¡Va! Y con esto nos vamos a caer Yo pensaba que era del aroma Que la gente dice que era Claro La tiene enorme a la autoestima ¡Muy bien! No, pero es cierto Yo no puedo decir que sí Pero ¿Qué está pasando acá? Recién te saludé Y no era otra persona Dije Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Vas a entrar? Me miró la mira y me dice ¿Qué sobo, boludo? Estaba con la Denise Y con la Sarvina Que se odian, si quieren Pero bueno Y estaba ahí ¿Eres un chisme de qué pasó? ¿De quién? ¿Entre ellas dos? No sé Ayer Sabrina me contó algo En lo de Wanda ¿Qué hay? ¿Hay un chisme? Ahí una pica Ahí una pica ¿Dónde? Se dieron con todo Porque se querían Y cuando entraron Denise le metió un poroto Y ahí se armó la polémica Igual esta noche No se pierdan No se pierdan noche los ex Porque va a haber allí Va a pasar algo Ahí como dicen en el mérdito Va a pasar algo Ahí mirá las dos Te van a contar ¿Qué pasa entre dos? ¿Se quieren? Ahí está Si te acabo de ver acá Esa es tu hermana Esa es la hermana de Lucía No es mi prima, boludo No, es igualista Bueno, me tengo que ir a cambiar Contexto, porfa Está Sabri y Deni del otro lado Porque a veces Ahí están, sí Che, escúchame ¿Cuándo viene el móvil en vivo? Porque pasa un noticiero Esto es una cosa divina ¿Con vos? No, ya está Pero la diferencia Vengo de transmitir en otro canal de noticias La diferencia con el noticiero Es que acá decimos barbaridades Que en el noticiero no se pueden decir No, en el noticiero Si las dicen lo que pasa Que ustedes no han visto Bueno, 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 bueno Invitadas de lujo Ay, que se ama No pueden hablar Entonces, para Todos ven a buscar a comer Estran a comer Bienvenidas De ahí Estran a comer Y Sabrina Bravo Diosas Un beso Estran a comer ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es? ¿La chica cuánto? ¿Por qué no pueden hablar? Porque todos se lo guardan Para tu programa Si vomitan todos por todos lados Que se guarden una cosa Para la noche Vos dejá de agarrar Que me he enterado Que hasta No dejaron No Escuchá buena cosa ¿Qué querés comer, Sabri? ¿Qué querés comer? ¿Qué querés comer? Sí, comer Para Lucía Bienvenida Lucía, de verdad Lo que se dice en licha ¿Es cierto o no? ¿Qué? Lo que se dice en licha Que la tiene enorme ¿Pero por qué? No, espérate un poco Espérate un poco Lo dijo el negro onti Lo dijo el negro onti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son eros en casos A mí me matan Cuando dice la gente ¿Qué dicen? ¿Viste lo que acabas de decir? ¿Qué dicen? Poneme nombre y apellido Mirá como comen Yo quiero aclarar Este es el mejor streaming Miren como están todos comiendo Comiendo El mejor catering Pero me refiero A la autoestima Mi querido ¿Me tengo que ir? Escuchen, escuchen Escuchen Porque es súper importante Saber que este increíble Catering Es de Sergio Salinas Muy bien Te digo en Instagram Catering-sergio-salinas Y el teléfono Decímelo Romistown No tengo el teléfono Acá la tengo A ver ¿Cómo es? A ver, Robertito Funas Lo saluda el señor Que me sacó una foto Y me dice Soy el catering Le digo Ah, qué bueno Espero Quiero probarlo Es el 153-373-31683 Rarísimo Sergio Salinas Increíble el catering Lo podemos ir a buscar en Instagram Como catering-sergio-salinas Y es un catering de primerísima mano Buenísima, gracias Riquísimo todo Y nos está acompañando en la noche En los streams Una vez más Mirá todos los que somos Estamos comiendo Como reyes No se pierdan los chefs Esta noche a las 22.40 Después del part... No, después del escape perfecto ¿Qué era eso? ¿O venís a hablar conmigo? Tenemos para rato Para charlar Además te digo que Tienen unos brioches Tienen las empanadas No, porque viste al aire No puedo Después me atraganto Y no Faltan 40 minutos No, hay que ir a Bifalco No podés ir con la comida En la boca Mientras te maquillan Porque no da Porque el pobre hombre Que te maquilla La pobre chica Que te maquilla Te siente los vagos de la boca Eso no da No corresponde Bueno Está bien No da Hay gente que tiene mal aliento Pero la televisión no se ve Sí, pero lo sentí Las cosas que hemos tenido que decir No vas a ir con la comida Con la boca llena Se comentaba cuando hacían tiras Viste la telenovela Que bajón Cuando tenías que chaparte a alguien Que tenía aliento Y bueno Pero lo bueno es que le decís Una mentita Ustedes en la casa ¿Es verdad que había mucha baranda? ¿No se ven? No, no Zafirus No, Zafirus Pero daba como O sea, sí Poco pulcra daba la casa No, igual estaba tan sucia Como decían Mirá que yo soy tipo re Tengo un toque Con la limpieza y orden Y estaba bastante bien Pero no se notó ¿No? No, ahí da Yo lo aplicabas en la casa Yo lo vi No, es un momento Que te juro que no Como que A mí El orden ponerle a mí Era sí, ese sí Y ya hubo un momento Y claro, te entregás Y salí Muy desordenada Y salí desordenada No, pero te entregás ¿Qué vas a hacer? Tenés 18 personas que no Sí, te entregás No te queda otra Luchi Y el olor tan particular Que mencionan siempre De la casa Es un olor Sí ¿Un olor a qué? ¿A qué? Creo que es la mezcla De Zafirus De cantidad de Zafirus Que tiramos Les juro De todos los sabores Es como una cosa química Ya, tipo En el sillón En todos los Armas químicas Son ya Ya es algo químico Quiero presentar a mi pareja Porque es una casa Que no tiene ventanas En realidad Es todo hermético Pero no es un olor feo Digo, es como la casa de uno ¿No? La casa de uno Tiene un olor particular Imagínate con 20 y pico Ahí adentro Al principio No 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 Yo pregunto Qué tamaño tiene el que te dije Después te recalamos Ah no Pero Licha no sabés A ver ¿Qué? Ajo ¿No? Como cagaba No saben Como cagaba Me va a matar Pero no voy a decir Licha Yo me he estado bañando Y la ducha me hace A ver el olor ¿Entendés? Pero pará Si te bañabas al lado El inodoro No porque no Porque está la ventanita Como el vidrio Está bien Hay una mamparita Pero esa mampara No contiene nada Las señoras Esto va bien Esto va un baño Era justo lo que no quería preguntar Isabel Pero bueno No lo que me dice en el chat Es bueno que en el living ellos no tenían alfombra Porque en nuestra edición teníamos Y Diego, Leonardo Tenían la costumbre de escupir No Me acuerdo Y después me dice maleducado mío En el living de la casa Pero pará Cinta En el living de tu casa Bueno Es un ser humano Lo que pasa Ustedes no tenían mucha ventilación Pero lo que me preguntó ¿Por qué se bañaban? Y al mismo tiempo el otro cantaba Claro No podía esperar Para que no se escuche el trono Para acompañarnos Después porque Había momentos que vos querías cagar Y si estabas bañando Y no aguantabas Tenías que cagar Bueno pero vas sola No No O sea Estás bañando Y uno se está cagando No puedes decir tipo cheno Entre ese esperar Y bueno Ustedes se bañaban cuando tenían ganas ¿Banías a una noche y la bañan? Ustedes no Tenían ganas 15 minutos a la mañana Ustedes tenían Que el gran hermano Está siendo como el Súper flacidio Al final Al final Claro Gran abuelo Más que el gran hermano ¿Y quién dejaba ¿Quién dejaba el arañazo del tigre? ¿Por qué? ¡Va! ¡Ay, mi odoro! Es que tiene que decir como Eran negros ¿Quién? Eran negros No notabas No se notaba ¿El qué? Eran negros Tipo, ¿vino negro? No, no Le está hablando de la frenada Cuando el inodoro ¡No! ¡Somos todos! Yo pensé que decías Que el inodoro y el bidete Estaban negros De tanta... No, son negros Tipo, no eran blancos A propósito ¿Por qué quedamos tan escatolos? El teléfono de propósito O sea, el vidrio Este es de color Está muy bien Está muy bien Porque el water y el bidete Son negros Chicos, ¿quién va a estar contento? No, para saber Sergio, ¿sabías del catering? Que estamos mezclando Cáceres con comida No, te vas a ver Es magnífico No, es una relación Nos encantan las cosas Que he traído Yo quiero saber De ustedes tres Si barcan o no A Virzana Amo Sí, sí Está bien la diplomasa Roberto Amo a Virginia Porque además No, Virzana dije No, pero bueno Virginia y Virzana Ah, Virzana Me gustaría que esté más con Darío A mí Sí, pero ¿Con Darío? ¿Y por qué hay ahí Darío que no sabe los nombres Se equivocó? Es que, no, digo No, no Perdón Muchos no sabían Este es para el que Damián ¿Cómo se llama este Damián? Esta chica Este es para la ¿Cómo se llama este chico? Estaba en un cumple Sí, no Pero a mí me parece Digo, me parece raro De una mujer de mundo Como Virginia Que le diga a un pibe Como Manzana Che, si dejas una frenada En la toalla Porque no te sabes limpiar el culo Y que te atraiga Ese tipo de persona Me parece Pero a ti Vos pensaste Lo menos que es el otisante Del mundo No, no le gusta Para mí no le gusta Ni ahí, no Por eso, Osito Está dando a entender Que Virgi gusta de Manzana Ella se despertó Virginia se despertó Y realmente la gente la ama Es su hijo Es muy divertida verla Pero no lo es Representa a mucha gente Que está en la calle En la casa Viendo televisión Que quizás no No seguía las redes sociales O no seguía era un hermano Y Virginia ha captado Ese gancho Con la gente te digo Porque gente De la de Virginia Más grande también Dicen Ay, qué divina esta mujer Es nuestra tía Es nuestra tía Tenemos una tía Nuestra hermana mayor Tampoco Siento que ella Que esa personalidad fuerte Que Santi decía Que tenía El día que entró Que parecía una seda Apareció hace Dos semanas Sí, tal cual Coincido 100% ¿Ya te vas? 22 ¿Y me estrujan entre ustedes Otra vez? Gus Conti ¿Cómo estaría el catering? Porque veo que Ay, Roberto Pero no digas Sonidos extraños No, no Ay, que tiene Mirálo Para otra cosa Gracias a A todos los haters No, no, no 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 me quemé No me quemé Está sexy, Nacho No me quemé Everybody Está muy bien Everybody Ay, Nachito Llegó Que se saque todo Este muchacho Que se saque todo Este muchacho Tiene más polvos Que el unitor No, no No, juzgase lo que te dijo Está muy bien Siento uno con ganas Defensa, Lé ¿Saben, chicos? A todas Tienes que defenderte Que tenés más polvos ¿Qué dónde? Va Mi mamá está viendo el programa Un besito Un besito para la mamá Un beso para Claudio Bueno, no es malo Se lo dije para que no diga el comentario Pregúntele a Osito ¿Qué prácticas ha tenido últimamente? Basta, Roberto Sí, Sergio, lo atreía Mi estímulo está acá cerca ¡Roberto! Lo va a matar Lo va a matar Bueno, vamos a acomodarnos una vez más No tiene más No tiene más mi estímulo No tiene más No tiene más Bienvenido, Nacho Castañane ¡Bravo, Nacho! Estás vestido muy David Beckham en 2001 ¿Me pongo una campera? No sabes lo que es ¿Una campera? Tráela La tengo, la tiene, no sé Hermano, no sé quién se la es La campera, chicos Primicia para el aire Les voy a contar el chat Que Nacho tiene mucho perfume No sé porque no ¿Por qué tanto perfume? No sé porque no vino a saludar de este lado No, está buenísimo el perfume No la puse mucho Sí, te pusiste una banda Yo nunca te huelo tanto perfume Claro, yo tampoco, por eso Hoy te pusiste mucho Acá no vino a saludar de este área Hoy está distinto Hoy está distinto Hoy no sé qué hace, qué haces hoy Nunca te vi así, eh Nunca te vi así Ay, que rico perfume Vieron ¿De dónde viene, Nacho? ¿O a dónde va? Vengo de mi casa ¿A dónde va? ¿A la... ¿A la...? ¡Opa! Me lo pedo Eh, a la noche No sé todavía qué voy a hacer Capaz voy a la brecha Como vos, Lucho Sí, ya saben ¿Van ustedes a la brecha? Usted está arreglado, creo No, no sé A mí no me invito a nadie ¡Upa! ¿Cómo pudo pasar? Pero Mora es como Vos y yo son lo mismo Mora y vos son lo mismo Es como hablar con uno Habla con los dos Es cierto Hay bastante buena onda Entre la edición del año pasado Y esta La verdad Me sorprende la buena onda Que hay Si yo pensé al principio Yo no quería saber nada O sea, nivel Nacho Nivel Nacho sale de algún lado Y va No, dice que le sorprende ¿Qué es qué? No, after en mi casa Claro ¿Hay after en tu casa? Ya hice algo Qué malo Qué malo ¿Y qué pasa en esos afters En la casa de Luchi y Maygara? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya, literal Comemos Y tipo, gachetitas Literal Ay, qué jodones que son La generación de ahora La generación de ahora La generación de ahora La generación de ahora Me cago de risa Los amigos Si querés te decimos Nos drogamos No 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 Díganle no a las drogas Traemos cosas Disculpa una cosa Pero ya que son tan picantes Sí, dale Tienen un fandom tan picante Nos digo No hablamos apología No, no, no hablamos apología Nada Pero digo Una orgía de última ¡Eeeh! No, 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 no Osito está re quinchi ¿Qué le pasa? No te tenía tan así Pero esa gente Que está muy sexual Esta gente Tengo nombre, boludo Esto termina mal Sergio Igual yo creo que la generación Del año pasado Era mucho más educada Con Big Brother Así que estaba diciéndole Que esta gente de ahora Nachito Vos que llegaste ahora Le faltan un poco Del respeto Grande hermano No sé qué opinas Sí, sí, sí ¿Te das cuenta ya Estando adentro de la casa Con el tema de sanciones y todo? ¿Viste? Ahí está ¿No te hace pensar que ustedes fueron muy Obedientes Bambi Ustedes eran Chris Morena Bambi Como dice Sí, fuimos muy obedientes La edición que viene Entonces, ¿qué hacemos con la gente? Olvidar Rompen todo La edición que viene Pánico 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 Yo me imagino Atención, por favor El eliminado es Pepito No, no me voy Venís acá Mi fantasía es que alguien diga No me quiero ir Y se tira el piso Y se jula el piso Ha pasado afuera Afuera sí Te cortan Y video seguridad que saca Ay, yo No me voy Claro Ha pasado Sí, sí, sí Poder que Nacho dijo No, no, che No me quiero ir Con transmisión Señor, por favor, retírese Y si no te retiran Te retiran Bueno, vos también Estás tirando mucho la puerta Me encantaría Por eso, me encantaría que pase Furia lo haría ¿Puedes decir que no? Furia ni loca ¿No? Es educada Sí, bueno No sé Furia va a apagar la luz Así que no la va a tener que echar No sabemos No cantemos rito Falta mucho Si es por osito Ni en Pepe Falta mucho Y si es por Conti Tampoco A ver Se define por voto positivo Al final, ¿no? Entonces hay que ver ¿Quién quiere que se va a aclarar este domingo? ¿Quién quiere o Paloma? Yo, Cata ¿Esta es tu campera? Ah, no Ah, tiene Camino Azul Esa es tuya Esa es tuya Ah, no Esa es tu campera, Nacho Castellares Te odio Yo dije, voy a llevar una campera rockera Dije Claro Ahora te pintaron Te pasaron Vos con la camperita rockera Conti, qué humilde quedaste Conti, qué humilde quedaste Rehumilde al lado de la campera de Nacho Esto Esto es una verdadera campera rockstar Muy buena, Nacho Encima la visten Mirá, a ver Me vuelvo loco Ah, no, Nacho ¿De dónde chiviala? Con razón que salió hoy uno Con un brillo, Nacho ¡Puah! No, es espectacular Tomá, no La verdad Así se viene una noche de los ex Bueno, gracias por lo que te toca Por nosotros O sea No, pero nosotros estamos en el stream Es más chido Nosotros estamos relajados Digo, mira, decímelo a mí Con este tramo Pobre Conti Parecen María del Barrio Al lado de Nacho Marimar sos ahora ¿Sabés qué otra cosa que quiero? A ver Sí, sí, habla el país Seguimos, seguimos con el río Soy Mirba Castellini Habla Escucha Para la mitad Yo estoy indignada Con la falta de respeto Uno se la pasa cinco horas Maquillándose Arreglándose Pasan indigno No, y viene esta con el Polar ¡Esta! 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 Esta gente ¡Esta piba! ¿Cómo se llama esta piba? No, esto termina mal Soy mi tía Que encima le clava Buenísimo Viene Luchi con el Polar Y tiene onda Me voy a la Breche con el Polar Yo voy a la Breche así Hoy voy a subir una foto en la Breche El Polar ¿Ven qué? Es como decimos Son ustedes Los hermanos mayores de una familia Y la nueva generación es como los hermanitos menores Bueno, pero una cosa es ser hermanos menores Y otra cosa es ser impertinentes a veces Hay una diferencia ¿Qué es ser impertinentes? Y ser impertinentes es ser atrevidos No estoy diciendo que vos seas atrevida Está arreficado Sí Seis los dos Igual está malísimo Yo prefiero ser así que ¡Ah! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Sí, claro Es decir así Y vos tenés que maquillarte como una puerta Hoy la mesa está... Pero Cito, mirá Como Silvana Suárez en lo deportal Tomá Hoy sí Hoy sí No, 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 no No quise decir eso Cito, mirá mi cara Estoy maquillada como una puerta Chicos, ¿cómo estás? O sea, soy la menos indicada Mirá, soy floricienta con este En ese stream hay muchas referencias Que muchos nos perdemos en el viaje Yo dije floricienta Porque vos sos muy joven ¿Cuál te perdiste? ¿Cuál te perdiste? Yo hablo por el chat Bueno, ya es que pregunte Ah, alegría ¿Cuál es el pregunto? Ah, bueno Ella dijo, soy Milva Castellini ¿Quién es Milva Castellini? ¿Qué explica? Milva es el noticiero Yo tengo una teoría Que me la enseñaron en periodismo Que nunca hay que dar por sentado Que todo el mundo sabe de lo que están hablando Obvio, obvio Es la gente del chat que seguramente Cuando yo estaba con una hermana No habían nacido Es una periodista de hace muchos años Que hace ratito estaba poluleando por acá Y tenía unos volados igual que estos Entonces me sentí Milva Castellini Muy bien, ahí está ¿Alguna otra referencia? Un glow up Increíble La fue fatal con una cosa Ay, no Sí, sí, sí Esta piba Esta de acá La que tengo a la derecha No, igual en realidad Que son bastante impunes ¿Ves? Y son bastante impertinentes No haga carita cuando ella habla Háblenla Claro Y está muy bien Pero si tú vas, yo quiero decir algo Cata Hablando de esto De la falta de respeto ¿No es cierto? En el marco del juego Es de las más impertinentes Porque cuando otro licha Se cagaba de risa Y a mí en mi casa Me llamó la atención Tipo, flaca, dale Sin duda Y Cata tiene 30 años Cata no es la nueva generación Es un buen punto No tiene 18 como Zoe Como Luchi 23, 22 Ubicás Cata tiene mi edad Y un poco más Y igualmente se comportaba de esa manera Siento que no es la nueva generación No, no, es Entran los millennials En esa impertinencia Y yo también soy millennials Aunque no parezca Evidentemente Pará, yo tengo 45 ¿Soy millennial? No, vos ya está pasado No, si Conti ya pasó ¿Qué soy yo? Es muy border El millennial, centennial Baby Boomer ¿Es él? Baby Boomer Baby Boomer Ah, no, tienes razón J ¿Quiénes? ¿Quiénes? 78 Generación X Generación X Somos los X-Men Somos los X-Men ¿Vos sos? Spider-Man ¿Vos sos Spider- No, Spider-Man no es de los X-Men ¿Vos sos el señor de que? No, yo soy Mystic Mystic ¿Vos sos la familia Inga? ¿Vos sos el paralítico? La familia Inga ¿Qué? La época de la X-Men Baby Esto es tan picante Que Conti está callado O sea, yo no lo puedo creer No, yo porque está piba ¿Estás diciendo que? Se están insultando por debajo Ya, no es que quiera meter pica Se están insultando por debajo Se están insultando por debajo Mirá algo ¿Pero qué es pertinente Que es esta chica, viejo, eh? Yo no necesito un fandom que me banque Mi amor Me banco sola, mi amor No, yo no tengo sola No, no, no Tiene razón ella No, no, no ¿Qué hace palita? ¿Vos no asiste después del 2000? 2001 La pucha ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿Viste lo que vos asiste? ¿Usted es en 2001? No, yo 2007 Pero, che Tenía seis Qué bebita Cinco de las cosas Y tenías el 4 de agosto Así que tenías ocho meses ¿Te acordás de mí? Eso es lo que dijiste Que te llevó a placa ¿Te acordás de mí? ¿Sabés quién soy? Eso te llevó a placa ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? ¿Por qué caíste en esa trampa? ¿Es el verdadero meme? ¿No debía ser eso? El nene tapado Si no se hiciste ahí Seguro Escuchame Bueno, ahora quiero defender a Osito Osito Ella tendrá Llegó, llegó No, porque Puede defender a dos Por fin Hashtag defensoras de poderes y ausentes Primero defiende a Luchi Ahora quiero decir Luchi tendrá un fandom De la recalcada madre Pero ¿Quién tiene una canción? Ah, ah, ah No Wanda Nara Si Wanda Nara sacó tres Sí Te va a llamar Luchi, vos sabías que ella tiene un Osito bis El beso de la Luchi El beso de la Luchi Escucha, escucha, escucha Para los No, no, amo A ver Ahí yo bailo y No Se está ruso Ponete los auriculares, Osito Así escuchás tu tema Claro, la del hermano Ni una canción Acá está, acá está Ay, es sobrevizado Claro, nuevo Es actual Vos sabés que Vos sabés que me encontré con Con Reyes colombianos Con Chamamé del beso del Osito Y ni un peso sobre Quiero que sepas Luchi Que es un hitazo El beso del Osito Qué atrevido Mirá lo que Ah, Reyes indignada No, no, no Te está tirando Indignada venía Bueno, che Nos tenemos que ir, Conti Ah, bueno Te aburriste ¿No? Miren, sí Se van a ir Pero me sorprenden Las pocas palabras Que hoy dijiste, Conti Conti está Algo te pasa Está muy picante No puedo creer que te ganaron Se está guardando para Porque te vas a poner acá arriba Entonces como que Sí Pero es contrario No haces Pará Ya sé lo que te pasa No te encontrás No estás cómodo En este momento Con la ubicación Está más arriba No tengo vicular No escucho nada Mirá, si me paro Bully Es como que estoy En el patio al lado ¿Viste? Estoy escuchando Por lo que me decís Si me paro No estamos a la altura Podemos seguir peleando ¿Viste? Porque estamos a la altura Bueno Conti Quiero que participes Entonces te quiero preguntar ¿Viste que se recontrarmó Porque Virginia se peleó Con Rosina Porque Rosina Hizo escándalos Cuando Virginia Estaba durmiendo No sabía Ah bueno Se repicó ¿Cuándo hoy? Sí Y Virginia salió De la habitación A gritarle Tipo ¿Pueden callarse? Que quiero dormir ¿Qué sé yo? Pero si la hizo Después que dijo Voy a hacer lo que se me encanta Lo que se me está haciendo Literalmente Yo sé cómo picantear la Conti ¿Cómo? Le voy a preguntar ¿Qué opinas? De Mauro y Furia ¿De quién? Mauro y Furia ¿De Mauro y Furia? Mauro me da penita ¿Por qué? No sé Como que lo veo Que es un pibe bueno Que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pará Pará A la fuerza Mirá Mirá Quiero desarrollar Que se pique Tiene como la pinta Del banana Pobre Porque el chabón Nada Tiene un lomazo Y como que está siendo Lomazo utilizado Que es lo que Más de lo que él cree Que está utilizando Lo está usando Y se viene a buscar ¡No! Ya está ¡Feliz! Pará Yo no puedo pelear Con Conti Y si hay niños en la sala No Romy Quería pelear eso Sí Pero no voy a pelear Con tu papá Romy ¿Tenemos misión hoy O no hay misión? Dale Me gusta Tenés que decir Una palabra clave al aire Para hacer referencia A nosotros A este hermoso streaming O sea Tenés que encontrar Una palabra O sea Te vamos a decir la palabra Pero en algún contexto Tenés que meterla ¿Empanadas? No No Guión bajo Guión bajo Me gusta Bueno Me gusta Re complicada Tenés todo el programa Para decirlo No, no, no Sigamos un poco No me estás Gracias La próxima peleamos más Guión bajo Guión bajo Guión bajo ¿Querés te la tiras ya? Sí, sí, sí Re difícil Guión bajo Guión bajo Gracias ¿Cómo la mente? De última empanada Chicos Este es el stream Más divertido que hice Sí Obvio Es muy gracioso Amo porque peleás Boluda Son rependencieras Me encanta Me encanta Siento que quedaste re chiquita Vete para el medio Soy chiquita Más chiquita Pero te ves Me da chiquita Ahí va Claro, vos más para tu izquierda Ahí está Porque ahí le chiquaron el plano Más para allá Quiero para mi zona Ahí está Ahí está No quiero compartir plan Ven los aires de famosa Llega tarde Usa polar cuando es verano Bueno, es otoño No, 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 no Es verdad Me mata Me mata No tiene filtro No, no, no Y así la generación de ahora ¿Cómo te hubiera? Le dolió Por olvidarte No, te quedó acá Te quedó acá Inpertinente Pachano me dijo también lo mismo ¿Quién te lo dijo? ¿Quién quién? Pachano Pachano se llama Sí, Aníbal ¿Cómo se llama? Aníbal Pachano Una institución Pero puede pasar Yo me creí yendo youtubers No gente Mirta Legrán ¿Sabes quién Mirta Legrán? ¿Quién es? No, pero es verdad Posta lo que dice La chiquita Legrán La número uno Almuerzo Usted es una generación de maleducados Por gran hermano Lo mismo que osito Entonces por eso me reía ¿Y le dijiste algo Pachano? No, me caí ¿Qué no dice algo Pachano? Ni empégame el plato Pachano Ni en pedo Me hace mal Ay, tengo algo para traer a la mesa A ver ¿Qué opinamos? Que porque yo estoy en contra Completamente Se grabó la lengua Estoy en contra Completamente De lo que Bautista le dijo Ayer a Virginia Que la hizo llorar Después de la gala Ay, perdón No se vuelve a Se calentó de verdad No golpear esto porque Repetilo Porque capaz Contexto Capaz algunos no saben Contexto porfa Ayer cuando Bautista La sube a placa Dice que la sube Porque no era de las originales Dale Bautista Te lo pido Ya lo siento originales Y se la va a llorar Virginia Bueno, Virginia llora No, no Pero no, no Pero esta No, no Pero esta la banco A la Virguín Yo te banco Yo estaría Con la Inflada Inflada No, no Estás minimizando El sufrimiento De una persona Y no está bueno Germán No está bueno Para mí Para mí Está muy mal Lo que le dijo Bauti Me parece que es Súper original Virginia Pero tampoco está tan mal No, pero Pero no me parece ¿Cuánto? Perdón Tres semanas después ¿Bautista es original realmente? ¿Qué día entró Bautista? Bueno El segundo día A la 24 Y Sabrina tampoco No, pero porque la producción Quiso ser picante No importa Vamos a los datos fácticos Igual eso no quita Que llora todo el día Virginia Es otro tema Bueno, pero No, no, no Me haces mal En serio te lo digo Ponete a llorar como Virginia Porque no me puedo permitir Ay, no, no, no Me pongo mal Pará 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 Se quiebró Y el pelo Y el pela Me tiene cansada No me compare Plano Aluchi No me la mola Harta estoy La amamos Pero no mirá que no es adorable La amamos Y va a llegar al top 4 A los últimos 4 Se me dice que gane Para mí Para que gane Se la remericé Bueno, para esto A ver Ya que estamos hablando Tiranos Para vos Falta un montón En el reality Pueden pasar un montón de cosas Cuatro finalistas Cuatro Qué buena pregunta Furia Chino Virginia Rosy Bien Si no se va Rosy Zoe No Bueno Coincido en 3 No coincido con Virginia Pero coincido Me parece que está muy bien ¿Quién? Manza, ¿no? ¿Quién te preguntó? No te metas con Virginia No te metas con Virginia Terrible Esto es un mano a mano Te iba a hacer una pregunta Luchi Pero te veo Es que me encantan En parada Te veo disfrutando Disfrutando del catering De Sergio Salinas No, te quería preguntar Sergio Salinas Gracias Sergio Salinas Gracias Sergio ¿Vos crees que si se va Rosy ¿Cómo le afectaría eso A Zoe? Bueno Es un buen tema Que sacaste Porque El fandom de Zoe No sé quién lo maneja Está haciendo contra Campaña contra Rosy ¿Qué? ¿En serio? Sí, a uno sí ¿En formos de Zoe? Sí, no está votando Rosy Para que no se vaya ¿Qué? Sí Porque como que salió un clip De que Zoe no se la bancaba a Rosy Pero si no era super poderoso No, lo que pasa es que Estos días Pero la gente se lo cree La gente se lo cree Pero hubo un cruce mínimo Mínimo Es como cualquier persona Un intercambio de opinión Claro ¿Por qué se cruzaron? No, no sé Pero fue por una estupidez No me acuerdo exactamente Pero fue una taladez Hoy te utilicen yo Tipo, chicos Si se va a Rosy Zoe queda destruida Sí, mal Piénsenlo un poco Lu, con la mano en el corazón ¿Zoe está jugando? Está divirtiendo Ok ¿En serio? Es distinto estar jugando ¿Zoe? Es muy divertido ¿Se está divirtiendo Con la cara de piedra Que tiene todo el día? Es su cara Es su cara Pero ni una sonrisa No sale divertido Que la pasábamos El otro día Estaba viendo las llaves del auto No se sonreía O sea, en ningún momento Viste como que Es tu cara Le pesa A veces parece Que le pesa estar ahí Bueno, pero es como Cuando Aluchi decían Que Aluchi también tenía Todo el tiempo Cara de orto Sí Pero vos tuviste tus momentos Y es como simplemente su cara Ella tuvo sus momentos interesantes Cuando se agarró Con Emanuel Ella es muy justiciera Es una mina muy justiciera La sacan de injusticia Entonces ¿Te acuerdas cuando se agarraba Con alguien que decía Decime cuándo fue ¿Cuándo fue que yo te dije eso? Hay un meme Eso me encantaba a mí Eso con la cara pintada Variando con Emanuel No, no, no Cómo me ririó Mis amigas me lo mandaban Como se hicieron los animales Eran No, estaba una vez aburrida Con Furia Y empezamos a pintar la cara Literal Fue tipo Nos pintemos la cara Lo que salga Y nos pintamos tipo Ni idea Lo que salga Le decías Decime cuándo En qué momento Estás acá Y me decís ¿Cuándo hablé mal de Furia? Yo no hablaba mal Nunca hablé mal Entonces cuando yo sabía que no Me defendía Pero si me mandaron acá A Virginia sí le pegaste A Virginia porque me hicieron una broma Me hicieron una broma De que se iba Y yo tipo la re bardé Pero después nos llevábamos re bien Ella me sacaba mis botas Todo el día Yo le prestaba cosas Y Luchi De esa pelea Que tuviste con Emanuel Al Emanuel que ves ahora ¿Qué notas? No, nada que ver Emanuel creció muchísimo También porque él Se puso más seguro ¿Entendés? Todas las placas Él decía chicos Yo soy lo peor ¿Entendés? Tipo Vos sos más poderoso que yo Te tiraba abajo Y ahora como que Salí está teniendo Un poco más de poder Vos lo sentís un poco Ahí adentro Se empoderó Me encantó Pero yo creo que él cambió Cuando entró Nicolás Cuando entró su marido En congelados A partir de ahí Yo creo que Creo que hizo un quiebre De a poquito Empezó como a tomar Brío, fuerza ¿Viste? Y a partir de ahí Fue otro Emanuel Es mi apreciación Ya había aparecido Manu Sí Ya había aparecido Manu Pero Manu es una muleta Como se usa a veces Como para tapar algunas cosas Él empezó a ser Emanuel Sí Cuando lo visitó Nicolás Sí En el chat dicen Que Rosy anula a Zoe ¿Cómo? Como que la anula Es como Yo entendí el concepto Como que quizás Zoe No puede ser Zoe Lo paga Exactamente Pero no porque Porque lo quiere hacer así No, naturalmente No, no, para mí no Nada que ver Al contrario Soy una re compañía Y si se va a Rosy Para mí Zoe En vez de apagarse Bueno Está Flor Está Flor también ¿De quién? Ya sabes De furia Esa pelea De furia De chula A ti no se le dije la cara Quedó una mancada Pero porque no Te quedó De furia De furia De furia De furia De furia ¿De dónde viene De furia ¿De dónde viene esa lucha justiciera? Te tuviste que poner firme Por tus hermanos Porque eran tantos Con tu viejo ¿Por qué? Mirá, mirá No, no, no Le quise copiar a Furia Y no me salió Estás muy bien Estás muy bien Me encanta ¿Por qué alto quilombo Con ese look? Nadie me chipó un huevo Si veía que se veía todo Me maquillaba más Todos los días Yo sabía Tipo Nunca dimensioné Que se mostraba tanto Tipo Nadie Bueno Digauti de 24 horas Cuatro cámaras Tiene multicámara Sí, no Multicámara ¡Anto! ¡Ay, no! Eran ustedes Furia y Luchi No me lo caben Había mostrado ¿Qué se hicieron en la cara? ¿Se me va a salir? ¿Se me va a sacar? ¡No se me va a sacar! ¿Se me va a sacar? Vamos Literal Eso soy yo Sí, sos vos ¿Sentate ya? No he nominado Luchi la cara que me da mancada Igual No, no, tal vez ¿Sentate ya? No, me encanta El show, el ya ¿Qué te sentías expuesta? ¿O lo pasaban esas cosas? ¿Porque te quería cagar? Sí, sí, sí O sea, vos querés Era por juego Sí, sí Es que yo estaba segura Que no había hablado mal de nadie Entonces por eso me ponía como Ah, bueno Vuelvo a la pregunta que me hiciste Yo juego al fútbol Y en fútbol Los árbitros me detestan Chicos Porque yo, imagínate Creo que de ahí sale como Mi lado Soy muy competitiva también Entonces siempre quiero Como quiero ganar Y cuando hay una injusticia Me prendo Y creo que de ahí sale mi injusticia También Mis hermanos también Siempre tuve muchos hermanos Siempre tipo Perdón que me ríes Siempre tuve Y sí, desde que no naciste Había que ponerlo Desde que nació Es como, voy a subir arriba Vamos a bajar Claro Redundancia Ahora, me mata que tus hermanos Son gemelos también Iguales Tengo, sí, dos pares más de gemelos ¿Dos pares? Nosotros vimos uno Vienen uno ¿No? Faltale a las chicas Otro Ay, no lo puedo creer Son tres pares Y son parecidas a ustedes también Sí Sí, sí No, chicos Esto es la dimensión desconocida Sí, sí, sí ¿Ellas viven en Salta? Viven en Salta Están las dos casadas Con hijos, todo Contame de Marcos ¿Lo conocías? A Marcos Se lo conocen en Salta Sí, sí, sí Él es muy perfil bajo Muy tranca Justo estuve el otro día Con una fiesta con él Lo conocí Lo volví a ver Pero ya se habían conocido antes Sí, es que en Salta Nos conocemos todos Es como que No sé La edición que ven Que venga Seguramente va a entrar Un salteño Y seguramente lo conozca O sea Es normal Es muy chiquito Nos conocemos entre todos Su papá es Amigo y papá O sea Che, pero son una banda en Salta Tienen 1.333 millones de habitantes Pero en el círculo Es como el círculo Donde te mueves Claro En mi círculo Que es Marcos En mi círculo Es Lo reconozco O sea Cuando entró Marcos Lo reconocía Pero es conocido allá Por su familia O porque él ya estaba Inclusivando el modelaje No, no Él antes era muy perfil bajo Era muy tranqui Sí era modelo y esas cosas Pero siempre fui muy tranqui Yo era como más perfil alto No alto Sino como A mí no me importaba nada Más extrovertida Claro Claro Marcos era Marcos representa un poco La sociedad salteña Que es como tranqui Todo bueno Más conservado Más conservado No, bueno Marcos cero conservador Es reabierto Pero Sí, sí, sí Es tranquilo Pero Nada Qué sé yo Son bastante Marcos no te dio conflicto En la casa No Salvo de Juan Revaldí El de Juan al principio Pero él también Muy pareció a mí En el sentido de que Cuando le molestaba algo Lo decía Una vez se peleó con Juan No me acuerdo Pero eso está muy bien Una sola vez en todo Sí Bueno Yo me peleé dos veces nomás No, un poquito más Dale, dale, dale Hacemos memoria Y se vienen cuatro Cuatro Bueno, cinco Bueno, quien dice cinco Dice veinticinco Sí, cuidado Che, Luchi Y cambiando Cambio rotundamente de tema ¿Cómo te gustaría que siga tu vida? Tipo, querés seguir en los medios Querés volver a jugar al fútbol profesional Querés actuar Bueno, me gustó No, fútbol no Ya me di baja Los fines de semana sí jugaré Uy, debe invitarme el que no es jugar No, no, sí, volá Invitame, obvio Por ahí quiero jugar Hace mucho no juego Partido de fútbol Quiero meter mucho también En el mundo del stream De YouTube Me gusta Me está gustando El tipo de Twitch Esas cosas Me gusta Y nada Es meterme Yo ya venía en esa onda Más o menos Ya había hecho Twitch antes Podrías hacer desafíos en YouTube Me encanta YouTube Irá Siempre con Jacinta Siempre quisimos tener un canal de YouTube Hacer cosas No teníamos Como ver un Instagram Como Saki Koi Gemelos en Acción Ustedes serían las Luchis Hacin Luchis Hacin en Acción Me gusta No, está bueno Está bueno Nosotros con Jacinta nos cabros Mete, te mete Te vamos practicando Vamos practicando Bienvenida, Jacinta Hay que promocionar su stream Aunque todavía no lo tiene Muy pronto, gente No, pero pará Ya armaste el canal Eso Ya tiene canal ¿La dupla? No prendí todavía, nunca Porque no tengo tiempo Y no tengo nada No tengo ni una cámara Ni un micrófono, ni nada Pero ¿Cómo se llama el canal? No, Luchimai creo Luchimai Sí Y si hacen dupla ¿Cómo serían? Tanto retontados Tanto retontados Directamente Pero no, ¿ustedes sabían Que nosotros éramos DJs Las dos juntas? No ¿Qué? Como las Nervo Las Nervo Hay videos Tenemos videos Me están jodiendo Hay videos ¿Qué tipo de música pasaban? Cacheque De todos A los 15 años Y vamos ¿Lo pasamos? ¿Tienes? Sí, pasa en el video Pero hay furor Porque solo lo tenemos Solo tengo yo y ellas Primicia acá Primicia a la noche Lo voy a colocar en mi celu Pero ¿por qué le da vergüenza? No, no sé lo que es el video ¿Pero iba con los vinilos? ¿Qué vinilos? Vuelvo tengo 23 años Yo colecciono vinilos No, pero yo tenía Todo touch Ahora vuelve Todo touch Bueno, bajamos la música Se prenden más las luces Y comenzás a meter acá Estoy bien Pará, ¿y eso ya no más? ¿Eso ya no más? No, teníamos 15 años 6 años Íbamos a boliche Escondidas en paz Tipo Nada que ver Rebelde, güey ¿Qué rebelde? Sí, capas nos re cagaban Pero nosotros estábamos chochas Imagínate, se da con plata Obvio Claro Una palusa Bueno, entonces te gustaría meterte en este mundo del streaming Me gustaría mucho el stream, YouTube Es ambiente Me encanta, me divierte Me siento muy cómoda El de medios tipo De chismitos o cosas No, no me siento muy cómoda Pero te juro que yo te estaba perfilando para ese lado No, no Porque sos buena Soy cero chismosa No, pero no por Digo No por el hecho de ser Periodista de espectáculos O chismosa Sino que te veo en un panel Tipo, no sé Lo que hacía Santiago del Moro En Intratables Sí, sí También Que se daban con todo O sea Sos Tenés mucho repentismo ¿Entendés? Sí Sí, sí ¿Está el video? Ay, no, no Hay video Hay video, eh Bueno, si llegamos a los ¿Cuántos me gustan tenemos? Vale, vale, vale Casinta ¿Cuánta gente hay en el chat? Claro Si llegamos a un A ver Somos muchos Y vamos subiendo Estamos llegando a 4.000 en Twitch Bueno, 5.000 y lo mostramos Bueno, vengan A ver, el fandom Vengan a las de YouTube para Twitch Todos a Está muy bien O sea, en exclusiva Primicia Tenemos el video de cuando Luchi y Jacinta A los 15 años Ay, no, qué vergüenza, chicos No saben Eran DJs Chicos Esto no se vio No, no, no No, no Tiene que salir No Tiene que salir ¿Cuál es cuál? A ver, vamos ¿Cuál es cuál? A ver, vamos Hoy el set de DJs de Twins La que tiene sobre todo es el Luchi ¿Sí? ¿La dejar dinero? Chicas, las amo, parecen de 6 años Sí, mal Parece un casting de Kim Morena ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dos al río Eso es una Para, para, encima todo el atleti, Luchi ¿Puedes imitarte? Imitate, imitate Mira, tío 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 ¿Qué dice ese canal? Que no me gustaba, pero no importa Pensé que era el living de tu casa con las luces No No Estuvio en tele, boluda Pará, entonces ahí ya tu viejo ya sabía Su viejo ya sabía Sí, obvio Me acuerdo que me llevó mi cuñado ahí, tipo Infraganti No, chicos Bueno, para No, no, no Cuenten la anécdota ¿Cómo terminaron la televisión a los 15 años haciendo de DJs? Así estás ahí Chicos, ¿qué? Nos gustaba mucho la música y un amigo era DJ Y mi padrino me regaló la consola Y dijimos ¿Qué capo tu padrino? No era un capo Y le digo Che, nos metamos, no sé qué Y empezaron a llamar tipos de eventos recopados De desfiles En presentaciones Minas O sea, salta la vida Minas Claro Capaz tocábamos como el orto, ¿eh? Tengo fotos de producción de... Habla de pasar a... Por favor, te pido Por favor, te pido Sí, sí, sí De la producción de marcas Sí, sí, sí Con dinero muy exclusivo Pero bueno Después de todo Chicos Nos lo merecimos Obvio Puede que le dé mi casting Lo voy a vender ¡Epa! Me gustó, ¿eh? Esto es truque Comida y bebida A cambio de... La producción ¿Cuánto ofrece por mi casting? Yo estoy... Nadie Yo estoy por... Para que le traigamos una consola Y repitan Total, ahora también están en un estudio Cuando voy con a mi astro A ver, vayan a buscar una Yo no me pongo No, vayan a buscar No, vayan a buscar No, vayan a buscar una consola No me jodan ¿Vayan a buscar una consola? ¿Una consola? ¡Ah! Yo dije sí Una consola Yo pensé que salió a buscar No, no, no Juaco, hoy te pasé La foto de la voz ¡Apa, apa, apa! No, bueno, pará vos de pasar No ¡Sí! Pará, sos el meme Son el meme Hablando de música Mientras que Juaco pone eso ¿Qué música les gusta? ¿Cuál es su banda favorita? Escucho de todo Bueno, mañana voy a ver a María Serra Me encanta, me gusta mucho La nena de Argentina Amo, bueno, pará Con María Becerra Vamos a algo re loco ¿Con María Becerra? Sí No, bueno ¿Qué te pasó con la nena? Yo te leí, yo te leí Contalo, contalo Contalo, contalo ¿Me pueden agregar ese grupo de WhatsApp? Fue un tuita Mirálo No, porque te sigo No, nada Le puse un tuit a María Tipo, diciendo tipo Ella puso Voy a tocar en River, qué sé yo Y yo tipo Como una fan normal Tipo, en el meme ¡Ay, Mari! Tipo, le puse como Yo en Twitter respondo todo Muy gracioso Tipo, así Respondo muy, muy natural Ok Y me respondí abajo ¡Luuu! Y un corazón ¿Qué hiciste? Miralas Nada, casi me voy a mover No, no, no Mirá que linda foto Las DJ DJ Twins Pará, la de tachas en los hombros Es Hasin Sí Pero boluda No aparecimos ahí Aparte, pará Está tirando carita de facha Tipo Me voy a hacer la mala No, está concentrada Está concentrada Me voy a hacer la mala Mientras paso Mientras paso el reggaetón lento Daddy Yankee Poné la misma cara, Luchi Esperá Una cara de pelotuda, básicamente Ahí Ahí va No Para el otro lado, mi vida ¿Qué dato le desconocía este? Pero es la cara de yo paso así Así como cualquier cosa Totalmente me garpan Me embatan las chaquetas Haciendo una negra en la otra blanca Era de ginebra Me acuerdo ¡Ah, re! Sí Che, no paga O no hay paga Che, venga Cuando pague Cuando venga la plata No, es que le gustaba la ginebra Ah, ok, ok Hace 10 años ya existía ginebra Sí, me acuerdo que nos las dieron Y vimos el precio Y dijimos Estamos usando No la ropas Que no se manche Que no se ropa Se la quedaron Nos la tuvieron que devolver No, la devolvimos No, la devolvimos Era puro Che, qué linda historia Me encanta Chicas, son tops Son tops Hace muchos años No, en Santa Yo soy yo Yo soy yo ¡No! ¿Y quién es el muchacho de atrás? Un amigo Un emo Le mando un beso Pero para El amigo era más grande que ustedes Sí, sí Él los enseñó a hacer DJ ¿Y cómo? ¿Nos pueden dar una clase de DJ a nosotros? No acuerdo nada ¿El ABC? ¿Cómo se arranca? ABC Nada Tenés que tener un buen amigo Un buen amigo No me acuerdo nada O sea, vos En la consola Vos Primero emitís un tema Tocamos con el orto Como te digo Pero vendíamos igual Como dice Romy Lo básico Vos emitís un tema Para que todos empiecen a bailar Elijan un tema No sé María Becerra Adiós Ahí se la desperté Dos días antes de entrar a casa Fui DJ en un casamiento Estoy filmando ¿En serio? Ya no en la data Está en Twitter creo Me lo sacaron Me gusta esta historia Lucha y Jane Están en mi papá y la mamá Viendo el programa Lucia Hola, Paola ¿Quién está viendo? Mi papá y la mamá Hola Mándenle el video Uh, yo está en Twitter el video así chicos No puede ser Está en el video en Twitter ¿En serio? Lo acabo de encontrar No, la falsa No, la falsa Es tallada Twitter, haz tu magia Viralízalo Para buscar el video De siendo DJ Me gusta Me gusta esta búsqueda Bueno, entonces Hasín Inesperado Tirás la música Pero cuando estás así Estás escuchando lo que está viniendo Para engancharlo Sí, la próxima La próxima canción Entonces, tirás el que viene Y volvés a escuchar Claro Siempre estás uno de los que escucharon Sí, sí, sí Vas enganchando ahí O sea, tenés que tener muy buen oído Porque es muy difícil Porque vos tenés que saber los temas Y saber dónde enganchar Y también tenés que saber Las coronaciones de las personas Porque capaz las personas Están preguntando Re bum, bum, bum No podés Cortar el mambo Total ¿Viste cuando? No Cuando en un boliche De la parte que explota Y decís Claro, no, no Me ha pasado Retírate Retírate del set Nosotros la replotamos Como que la verdad Que leíamos muy bien a la gente Bueno, vuelvan, chicas No, no Yo le dije hace dos días Es un ojo Muy cansador Es muy cansador Muy cansador Y a mí me gusta estar en la joa De chupar y estar ahí Luchi, hace tres meses Que estabas entre el hermano No estabas con la pala Así que vamos a ser DJ Y ahora Pero se va a ganar A guitarra otra manera Por favor No, pará, mía No, me encanta Amo la música Amo salir a bailar todo A mí todo el mundo Tiene de fiestero Yo antes de entrar a la casa No salía nunca O sea, no salía tanto Les juro No salía nada Levantó la ceja Estoy mucho de novia Estoy mucho de novia Me opaqué Los años que estuve de novia No salía tanto Literal O sea No, yo tampoco Ahora sí es algo más Empezó a salir este año recién Y ahora imagínate Porque ahora te invitan A toda la fe Pero sí Alto negocio Imagínate Ahora también ser la dupla DJ En este momento del explow Te juro que me auguro Pasame tu nombre Que te empiezo a representar Ya mismo Claro Que se va a vender Pero solo A mí me gusta estar En la fiesta Literal Y estar ahí Que todos estén divirtiendo Y yo ahí Divirtiéndome Pero no con la gente Pero chicas Cuando van a bailar ¿Son de bailarlo todo? Lo hice Lo vamos a bailar Esto Y ya está Yo tengo El último Hice viborita No, no, no ¿Vieron el video de la calle mío? Sí ¿Lo viste? Sí Yo te sigo los pasos Es que mi papá es así Es igual O sea, mi papá Mi papá no toma alcohol Ni nada Pero también Es el alma de la fiesta Iba a la fiesta de 15 Poner nuestras o algo Se ponía a bailar de cabeza O sea, literal Da vueltas con la princesa Es un loco ¿Cómo se llama? Pablo 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 Londra Puedo pensar Pablo se está viendo Qué genial Che, y acá en el chat Te están preguntando Si alguna vez Hice o pasar una por la otra No ¿Nunca? El fin de semana En el Olapalooza Me está jodiendo No No, vos fijate A mí tenía fotos Yo salí corriendo Y se quedó Ya sacándose fotos Ay, no, pobre La va a ser re mal Yo me estaba escapando Chicas, no sé lo que fue Éramos lichas, sabros Y cosas Y Flor corriendo Los perseguían Literal O sea, no soy Madonna Ni nadie Te juro que nos perseguían O sea, yo soy como ¿Por qué me perseguís? No soy nadie Aclaraste en redes Que no era mala onda Sino que Te sentías mal Y por eso Sí, sí, o sea Bueno, me haría Un grupo de Whatsapp Y te estoy diciendo Que son Twitter Amigo, bajá de Twitter Harta, bueno Harta Harta de no estar Estoy buscando el video De no tener contexto No soy ni contexto Tal cual Dice, Juli Hacé las preguntas del box No, a ver ¿Y la foto Y el video Deciendo de 12 días Antes de entrar a la casa Que nos prometiste Ah, yo te buscaba No, sí Juli pregunta, dale Sí Pará porque hay un montón Y quiero buscar algunas Piolas Mucho de amor Quieren saber ¿Gusto de empanada favorito? Claro Vamos, que responde La calle de Pemeja A ver esto, amigo ¿Qué tipo de empanada? Yo no lo pregunté Eh, carne Carne Bien ¿A qué hora naciste? Dice el papá Que mostramos un video De él bailando Un peligro ¿Qué bailando? Sí, sí, sí Sí, dale Paulo Queremos ver a Paulo bailando Vamos a ver a Paulo Se mueren En el de la niñezpedía Es que chicas Nadie nace de un repollo O sea, queremos entender De dónde vienen ustedes Sí, sí, sí Me acaba de poner mi mamá eso La amo ¿Qué se mandó con el repollo ahora? ¿Qué dijo el repollo? Queremos entender Nadie nace de un repollo, chicas Es como que A mí me trajo la cigüeña Quiero Paulo Dance Quiero verlo a Paulo Dance No, no, es que te traumás Aparte nos queda Un minuto Un minuto Algo re importante Dale, dale, dale ¿De qué te arrepentís en tu vida? ¿De qué me arrepiento? Qué profundo A esta hora, un viernes De no haber estudiado Tanto inglés I like it Y por eso te vendemos Un curso para Adel, un chivo Por eso quiero En inglés But you have A lot of time, darling Dale, dale, dale Ay, para Ay, cada pregunta Felicia, arranca el aire Bueno, escuchá Arranca el aire, dale Luchi, si entraras A la casa del hermano De congelados ¿Le darías un piquito A la Rosy? Lo estoy evaluando Yo creo que no lo aguantaría Que iría de una No, de aguantarla Yo voto por sí Por sí Por sí Un minito Algo así Estaba por contarnos Lo que estaba evaluando Ay, perdón ¿Evalúe? ¿Evalúe o no? Ay, madre No entendí un caraca Pero dale Ya está, ya está Ya está Ok, después nos discutimos Escuchá Y tenemos el video de Pablo bailando Acaba de pasar Le pasó un video De Pablo bailando Ay, no, no, no De esa manera nos despedimos Pará ¿Se pueden quedar toda la noche con nosotros? ¿Y el de DJ? Pará, ¿se pueden? ¿Se quieren quedar toda la noche con nosotros? 10.40 Vale, me quedo Dale ¡Vamos! Yo te voy a poner Jacinta no está Vale, listo Vale, Jacinta Copate No ¡Paulo! Pará ¿Qué es Paulo? ¿Qué es Paulo? ¿Ese es el baile o son ustedes siendo DJ? No, no, es mi papá No, es su papá bailando Mirá, mirá, mirá Mirá la magia que tira Ay, ley, ley Pero hay uno peor A ver, te voy a entrar El de... Yo me enredo con los cables No, no, no Y baila como... Como... ¿Cómo es? No, no sigue la cámara hoy, eh Él es el rey de la pista No, no, no Es el rey Es el rey No, no, está muy difícil Pará, la de blancos ¿Alguna de ustedes? Es el casalito de mi hermana Es el casalito de mi hermana ¿Ves cómo da la vuelta? No, pero ese no es nada ¿Nosotras gemelas? No sé uno que... Ahora estoy pasando uno mejor Es que hay uno que tipo... ¿Qué es? Es... Representa a mi papá bailando Él baila mucho... Música salteña No sé, Tinku Sí, pero lo da todo Sí, es música salteña Dale, dale, dale Amigos, arranca la noche de los ex Y ya volvemos con mucha más... Espiano Yes La noche de los ex Sí Claro, pasa que nena, nos dieron un poquito de picante En nuestra casa, mucho, viste, ¿no? Escúchame, cuando lo ves en la pantalla Te da ganas de meterte ahí diciendo Acá estoy, hola, gordita Me da ganas de entrar a la casa Sí, ¿no? Sí, sí, obviamente Sí, bueno, ¿cómo están ustedes dos? Ambas dos, porque bueno Volaron así como unos platos De aquí para acá y de allá para aquí Algunos, poquitos Bueno, bueno Ahí andamos ¿Algo para decirle o no? Hubo traición Sí, dijo que tenía que hablar conmigo, pero... ¿Y habló? No ¿No? ¿Querés decirme algo? Porque nada A ver, a ver, momento, momento Hubo traición Nada que no sepas A ver Hubo traición Hubo traición Hubo traición No hay traición en el juego, Conti Bueno, pero es un pacto previo Bueno, un pacto previo Bueno, perdón Yo tengo entendido que las dos chicas salieron Estuvieron charlando Como que iban a entrar a jugar juntas Y de repente No se arregló eso Como que alguien traicionó a alguien No sé si... Bueno, por eso No, alguien no Sería que Denny dijo A los amigos hay que tenerlo cerca A los enemigos más Sabrino Claro Como un Alan eran amigas ¿Es traición o no es traición? No, pero Alan no es traición Para mí va a ir Traición fue lo que hiciste vos Pero las tenemos a las protagonistas ¿Algo para decirle a Denny? Y viceversa En realidad, el voto a mí no me molestó No me pareció estratégico Se lo dije O sea, toda la casa me iba a votar Así que me pareció un poco al PP Pero me dolió más que me trate de alejar del chino O sea, te vi intentando... ¿Vos intentaste eso? Sí, sí ¿Lo que pasa es que... Mirá con esa carita de santa, nena Dios mío Pero bueno, no tiene nada de malo Es un juego, está perfecto El chino no tenía que jugar con vos Si jugaba con vos le iba a ir muy mal Así que una chulita necesitaba No sabemos con vos porque estás acá Pero bueno Yo nunca dije que tenía que jugar conmigo ¿Pero cómo estás venido con los tacones de punta? Ay, cómo estamos Robert Un minuto, un minuto Agostina, vos mirás así como regodeándote No, no, estoy de acuerdo con que dices que está venido Para mí fue traición ¿No te la bancás a Denny? No, no, sí, está todo bien, no Pero... ¿Cómo pasa traición? ¿Vos dijiste lo que pasó con nosotras cuando yo salí? No, yo sabía que ustedes estaban súper bien Sí, eso pasó súper bien y, o sea... Durante dos meses yo no le dije nada Sabrina y Selena me la dió por atrás estos dos meses enteros ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo? Y te llenaste la boca hablando peces de mí Dije que te copiabas del mate, Denny Tan resentida por eso No, hay varios clips No, no, no No, no, boluda Pero ¿y por qué cuando sal... No, 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 no Gracias. 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 ¿No? Claro. Hola, la dos de una. Vamos a las dos. Hemos tenido muchas marcas. Son muy grandes. O sea, el chino dice chino. ¡No, Marte! ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¡Que no, Juan, Juan! ¿Qué dice tuyo? ¿Cuánto te eres? ¿Dónde está? ¿Me dice la… ¿Cuánto te eres? ¿Qué pasa? Esta la Ansepae. Esa, esta la Ansepae. ¿Cuánto te vas a dar? ¿Qué pasa nada? ¿Cuánto te amanezca? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Cuánto te vas a dar? ¿Cuánto te amanezca la palabra? ¿No? ¡Damser! ¿No tenés copa? Lígita por ahí. Gordo. ¿Quién es una polquimía? ¿Pauti? ¿Nos van a dar un salón? ¿Por qué no puede salir, boludo? ¿Nos van a dar salón? ¿Navarro? No me dijo nada. Hay una parte que tiene que me encanta. ¿Qué es eso? ¿La cual? ¿No? No, mira, para pasar por abajo. Un limbo. ¿Un limbo? Un limbo. Un limbo. Un limbo. Un limbo. Pero una cosa te quiero, ¿no? Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el daño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te vuelves bonita en los redes. ¿Qué es eso? 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 Quienes algo, nada. ¿Qué es eso? ¿Tiene alcohol? No, anda. No, no. No, 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 no. ¿De acuerdo? Te pones al karma, no está bueno, al destino, digo. ¿Y a dónde mandamos los huevos? ¿Y eso? O sea, justo de todo, vos te salvaste. Tremendo. O sea, fuiste el elegido. Después tenemos que ganar todo lo que lo traigo. ¿Sí? Después tengo. Bueno, dale. ¿Que sea lo que tenga que ser? Sí, obvio. Bueno, tienes otra. ¿Quién no me afectaría? Arranqué por Joel. Dije, ya muy bien todo, me cago de risa, pero... Tranqui. Damián, pero porque hablé poco. Ah, y Paloma, porque también hablé poco. Yo creo que entre nosotros, entre vos, yo y Bauti, yo creo que llegamos a este punto, pero porque estábamos los tres juntos. Yo ya había premeditado la subida de Vir. Todo el tiempo la casa la manda a placa. La persona que es líder la manda a placa. Y esa constante queja que es divertida. Amigo, suma una banda para ella. Yo lo veo desde la afuera. Yo me cag*** de risa, ¿no? Y digo, nada, que no se va. Yo lo veo de esa forma. Sin duda. También a Joe, por más que estaba ahí a merced y lo pude haber subido en un toque, de hecho, lo consideré. Pero no me nació, amigo. Son las encrucijadas y las broncas. Por ser bueno, buen tipo. Si querés, en realidad, en tiempo, Joe está hace más tiempo acá en la casa. También eso me afectó un poco. Y encima de eso, sé que me votó muchas veces, que en las últimas tres veces que estuve nominado, él me nominó todas. O sea, tenía razones para hacerlo. Pero bueno, no lo sentí bueno. No sé ver en qué quedamos. Yo sigo apoyando a la tregua hoy. Sí, más bien, yo también. Pero bueno, iré a votarme y está todo bien. Conmigo nomás. No, conmigo. Y porque... No, pero porque en realidad acá, el que sí quiere hacer un análisis así, el... No fuiste el único, pero subí a placa Bautista. Bueno, muy bien esto dejó la repercusión, ¿no? La placa. Virginia está todavía debatiéndose si es una original, si está en el medio o si es una de las nuevas. En el limbo. Pero viste que ella está en el medio, en la delgada línea de una cosa y de otra. ¿Sabes lo que pasa? A ver, corazón. No se siente de los original porque ni ella respeta el pacto. Lo vienen nominando a Bautista hace dos o tres semanas. Ah, mirá cómo te saltó. Para mí se está reflejando ella en los demás. Por eso no se siente parte de ningún grupo. Igual muy buena lectura del chino, ¿no? Con esto de que el acting de Virginia es muy gracioso. Nadie va a querer que se vaya. Nosotros lo venimos diciendo hace un mes, él lo vio ahora y lo tradujo. Igual está sufriendo, Virginia, me parece, ¿no? Está como desencajada, descolocada, porque lo dijo ella. ¿Dónde estoy? Ni en un lado ni en el otro. A ver, Torita. Sí, no, no. No me quiero olvidar también que en el pacto de los originales, Furia cuando explica su espontánea, ella nominó Bautista. O sea, que en realidad no están cumpliendo la regla. Es cuando conviene. No hay tregua ahí. A ver, Nachita. Es cuando conviene. Por primera vez se la ve preocupada a Rocina, también en una placa, pidiendo a todos que respete la tregua y que todos apunten para el mismo lado. Bueno, tiene miedo. Claro. Y no es necesario. Acá, Agostina, también. Lo que yo veo de Virginia es que la vi hablando con Manzana y dice, bueno, ¿quién respeta esto de no votar a los originales? Muy viva, se está despertando. La veo muy viva. ¿Te gusta el Virzana o no? Me gusta el Virzana. Virginia, yo no soy muy Virgi. Por eso te lo pregunto. Pero Virzana me gusta. Fuiste bastante requisiente con ella en la casa. Pero Virginia y Manzana, los dos respetaron la tregua en esta nominación. Sí, sí, totalmente, pero viva Virginia. Y Virginia cambió muchísimo el movimiento. Virginia no votó. Ah, no, vos tiraron. No, no, pero la tregua se activa y se desactiva cuando tiene nada. Sí, claro. En este gran hermano siempre se habla de juego y no se habla de lealtad, así que estaría barbara si tampoco la respetas. No, pero podés tener una lealtad. Es que no lo hay, Ata. Vos tenías lealtad con Dani y con Gran Hermano. Hablo de este juego, de este gran hermano. No se respeta. Entre Virginia y Manzana hay lealtad. Puedes ser humo entre los chicos, claro. Entre los bros. Pero después de los grupos no. A ver, ¿sabes? No, yo creo que se respetan entre los grupos. Claro. Después entre todos no. Sí, bueno, pero no la están respetando a Flor, porque Flor está con Nico y los bros la votaron, los dos la votaron. Pero Flor sigue buscando su lugar. Flor es nueva. Está bien, es nueva, pero está de alguna forma como conociendo a Nico. Vamos de a uno, de a uno, vamos de a uno, de a uno. Es una locura que por ser pareja de él tenés que votar. ¿Por qué no? No. Son sus amigas. No, ni es pedo. No hay chance, hace una semana entró. Bueno, igual, perdón, Salvi. Habla, habla. Desde que entró Flor y se acercó mucho a Nico, Emma todo el tiempo decía, pero mirala esta lo que está haciendo. ¿Está queriendo meter? Nico es fuerte. O sea, todo el tiempo se ve eso de que Flor se está queriendo meter en el grupo de los bros. La verdad es que yo haría lo mismo, la votaría. ¿A quién se parece? ¿A la otra Flor? ¿A la primera Flor que trató de meterse muchas veces o cómo que no? Robert, a favor de los caracoles que se han ido de la casa. Digo, ¿hay algo en contra de los caracoles que aún quedan dentro? Que los, digo, caracol es sinónimo de llanto. No se puede llorar en esta casa. Caracol es sinónimo de no hacer maldad. Caracol es sinónimo de no hacer maldad. A esto se le llama caracoles. Para la casa no se puede hacer caracoles. Claro, caracol es el que vive, ¿no? Por eso, mira, respira. A todo el que llora, si se dan cuenta, no se puede llorar en esa casa. Porque el que llora es sensible y es caracol. No se puede querer. No se puede querer, no se puede tener sentimientos. O sea, tenés que ser un robot si querés entrar en esta edición. Y si no sos caracol y te vas. El caracol, ¿qué es lo que hace el caracol? El caracol transita. Colombo se la agarra por los caracoles y no jugó a jugar. No, 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 el caracol es un estilo de vida. La Catalina lo jugó 500 veces. Es un estilo de vida que a uno no le gusta el conflicto y no se mete en conflicto. Y llora. Porque jugar, podés jugar, esto le parece aburrido. Y tampoco participan en nada. Porque todos caracoles, ninguno... Perdón, no, perdón, porque no quisieron agarrar los sobres, no quieren ir a atender el teléfono. Perdón, quiero decir algo. El caracol es el que no juega. No, vos podés jugar a tu forma, digamos, tranquila como juegan los chicos. Jugar directamente porque estás todos los días ahí y es un juego. Esto no significa ser caracol. El caracol avanza. Vamos de a uno, vamos de a uno. Nominar siempre a los mismos, como viene haciendo Bauti hace tres meses. Nominar siempre a los mismos, nominar por afinidad. En este juego... Yo era caracol también. Igual se está marcando... Sí, esto es para todos. Se está marcando una línea entre los original, los nuevos, el reflejaje. Ahí ya hay como varios títulos, varias tildes. Vos sos esto, vos sos lo otro. Por eso la tenés a Virginia que no sabe a dónde pertenecer, ¿o no? De un vuelco de Virginia. No, no, sí sabe. En un momento Virginia se había peleado muy fuerte con Furia. ¿No la habías perdido a Virginia? Bueno, se habían discutido, no la quería, no quería. Y a este último tiempo se había aferrado a Juli, se había aferrado. O sea, yo juego por ustedes, que se vaya Licha. Licha, Licha, el 9926. Y esa parte a mí no me gustó. O sea, por conveniencia fue. Ari. Virginia se está animando hasta cada vez mejor. Ayer le puso los puntos a Rosina, a Chino y a Damián. No, porque no la dejaron dormir. Virginia se despertó después que le dijo a Emanuel, yo acá voy a hacer lo que se me canta. Ahí estamos. Virginia. Las percusiones para Virginia específicamente. Voy a subir a Vir. A Virginia. ¿Por qué motivo? Nada. Por antigüedad básicamente, honestamente. Soy la que está ahí. Ni soy de los originales, ni soy de los otros. No soy nada, carajo. Desde hoy les digo en serio, yo no estoy más. ¿En el tregua? ¿Cómo no tomás? No, no estoy más. ¿No estás más en el tregua? Porque yo nunca voy a estar incluida, nunca. No me van a incluir nunca. Ninguno. ¿Pero si estabas incluida? No, no estaba incluida la ch**a. Es mentira, estoy incluida. Sí. Pero vos necesitás el original para ganar. Ni nosotros, ni los nuevos. No, por supuesto. Por eso digo. Bueno, se nos bajó un soldado en el tregua. Igual me hubiera subido, a mí no me subido porque ya había pensado otra cosa. No, yo no la voy a... Que yo no hubiera... No, no, chicos, ¿sabes lo que quiero? Para mí sigue siendo parte de... No voy a votar todos cuando... Siempre. O sea, esto es así. Cuando termine, no va a terminar tampoco porque no se van a ir todos los nuevos primeros. Son mentiras. Porque hay un montón que hay en un par que están recontra protegidos. O sea, ya está. No voy a hablar ahora. Yo no formo parte. Es que partan el momento para hablarlo. Después lo hablamos si quieres. Y me van a mandar, sí. Ay, no. No se ponga mal, Vir. Qué pobre. Pero, ¿por qué? Si no le dijimos nada. ¿Estás bien, Vir? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué es por lo de la placa? No, no, no. Tranquilo. No concretamente por eso me chupo un hueco a la placa. Tranquilo. No me van a incluir. Siempre voy a hacer... No, Vir, no. Vir, no digas eso. No digas eso. Igual yo te entiendo. No, no es así. Siempre voy a hacer... No, no. Yo un poco te entiendo porque somos los nuevos. Nosotras también. Y nos sentimos... Más o menos como ustedes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo voy a hacer siempre. Sí, sí. Comparto el sentimiento. Obvio. Obvio. Pero quizás hoy es una pelota de... Para el juego es una pelota de... Sí, sí, sí. Había tres fichas importantísimas. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque soy la nueva. No, para mí también... Le gritan que furia fulminó a la mujer. Ayuden, lo votan siempre. Con Emanuel me dice, me subió a mí. Chupame la... Sí, no, no. No. Igual todo bien, ya está. ¿Por qué? Porque voy a ser la nueva siempre. Pero bueno, acá es donde pido a la gente que me banque a ful. ¿Ok? La que estoy pasando. Siempre soy la nueva, siempre soy la nueva. Bueno, que se vayan yendo y yo quedando. Así, a la final. Hacé los recados. A la final. Esto no quedó aquí, ¿eh? De Virginia también. Se las agarró como autista. Virginia está triste. Autista, Virginia. Vamos a abrazar a Virginia. Vamos a abrazo a Virginia. Grupal. Abrazo grupal a Virginia. Abrazo a la original. Original a la ch***. Sí, basta. Cállate la boca y asumo su puesto. Viro original. Viro original. Mirá, llora. ¡No! Hacemos la valija, cenamos el sábado. Pero no es por eso, boludo. Eso me chupó un hueco. Es agotador. Que voy a ser la nueva de acá hasta la final, boludo. Tengo la ch*** del plato. Nunca voy a ser original. Así que no mientan, no digan boludeces. No soy original, ni soy nueva, ni soy una mierda. ¿Es eso? Es que no soy nada. Ay, no, no soy Virginia. Nada que ver. No digo, la realidad es que no lo soy. No lo soy, no lo sienten ustedes, no lo siento yo, no lo siente nadie. El apoyo nuestro lo tenés, eso seguro. Bueno, ir a la placa. A placa. Me re apoyan. No le apoyan. Mandá la placa. Éramos todos originales y le tocó una posición muy difícil. Eran todos los ingenieros, menos yo. Pero no podés que dejarte de darme la barrica cuando tenés cuatro placas. El pensamiento fue este. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Vamos por antigüedad. Que para mí no va a correr riesgo. No. Las placas que son grandes, que son 10, son las que más también quiero tener que estar todos. Si la gente le quiere que se vaya a una persona con 10 personas para elegir, era tu hora. Che, pobre Viggy. Ay, sí, me dio una lástima. O sea, me dio una lástima porque yo entiendo, ¿verdad? O sea, podría subir perfectamente a Joel. Claro, ¿por qué no subió Joel? Si hay una tregua, la tiene que respetar el bauti, boluda. Viggy dijo que ya no va a estar más en la tregua. Sí. Igual está bien, boluda, pobre. Yo tampoco estaría, boluda. Tampoco. Ay, estábamos hablando de vos. Viggy, vení, estábamos hablando de vos, Justa. Venía a comer banana con tu cerebro. Vení, vení. Vení, nos estábamos hablando que fue re injusto. Dejate de joder. Sí, no. Tiene mil jugadas para hacer y me sube a mí porque soy la última. O sea, para vos a quién tuviera que haber subido. Cualquiera menos a mí. Mira, algo raro. O sea, le gritan que furia fulminó a la mujer. ¿A la mujer? A yo a él lo votan siempre. O sea... Mira, furia no la iba a subir. Por cagón. Le cagó, es verdad. Le cagó. No, pero es verdad que decían que le ganan los huevos. No sé qué, no le dieron. Lo único que me jode la placa es hacer la valija. Después no me calientan, no tengo miedo. Sí, pero es el sentimiento de sentirte como... Es que siempre lo vi. Pelado. O sea, mete otra excusa. O sea, porque soy la nueva. Chupame un huevo, boludo. Después se pasan hablando de gente que lo conocieron dos semanas, la aman. Ya hace dos meses que estoy acá, dejá de hinchar la boca. Pero ya está, ya se me va a pasar. Muy bien, ¿a qué responde el no soy nada de Virginia? Ay, no, chicos, yo no la soporto. No, Lega, un momento, un momento. Dejen que te responda, a ver. No, no, estoy cansada de Sandra Alboca. Por todo llora, dale. Placa, estás en un juego. Estás nominada, estás nominada, bancátela. Que nadie me quiere, todos me odian. Dale, basta. O sea, ¿por qué no te quieren? Porque no haces un shot. No hace nada. Nada hace nada. Le garpa el antihéroe, ella viene del stand-up y va por ahí. Bueno, porque vos te vas a reír. ¿A ti me vas a reír? Robert, Robert, nada, que justamente esto se victimiza, aprovecha esta situación. Mismo el día que yo la nominé. No le crees nada. Yo no le creo nada a Virginia, digamos. El día que yo la nominé, también enojada porque la nominé. ¿A dónde entraste? ¿Entraste a un juego? No te enojes. Porque acá el que se enoja pierde. Igual le da bronca. A Virginia le da bronca que el uruguayo haga la más fácil. se la tiró la pelota a ella, se sacó el quilombo de encima porque lo que Virginia explica tiene razón de cierta manera lo que está diciendo ahora no la puedes nombrar ¿podemos recordar que Virginia actuó, que se iba lloró todo un día entero haciéndonos la cabeza a toda la casa o sea que puede ser estrategia puede ser estrategia pero no es la única que yo digo, hay otros jugadores que también pueden llegar a estar utilizando el llanto como estrategia esto le viene como anillo al dedo para la afuera para victimizarse, hacerse la pobrecita como siempre lo hace que funciona porque hoy está agarpando mucho afuera, la gente la está bancando y adentro se dan cuenta y bueno, le está recortando a gran hermano no se enoje por qué Virginia no puede ser así si realmente lo entiende entra gran hermano porque quiere que la conozcan quiere vivir la experiencia bueno, pero es un juego yo al principio no la bancaba Virginia pero me parece que hoy estupenda la verdad es que estás adentro y tomo la referencia por la edad que tiene la siguen un montón de personas y ella es difícil estar ahí adentro representa una franja etaria nadie la obliga dime desde que entró un momento Virginia representa una franja etaria que quizás es como dice la negra que ha quedado quizás afuera del circuito del laburo de los medios y demás y Virginia está representando eso por eso es que está creo yo enganchando mucho en las redes ¿sabes? ahorita no, no que yo creo que hay mucha gente que llevaron a la mano por llorar tipo llegó lejos pero igualmente Virginia lo que tiene es que para mí lo de ella antes lo sintió ahora está con bronca con calentura pero se la tiene que bancar porque ella siempre votó bautista no es que es algo nuevo que no vota bautista entonces bueno bancátela perdón, perdón, perdón no creo que ella se victimizó todo este tiempo sino que es sensible ahora sí está usando no sé si usando o no esto le dolió pero antes ella llora por todo igualmente está bien lo que hizo la Tora me parece bien pero igualmente Virginia justificó su calentura y su llanto de una manera que es válida perdón pero no Virginia no llora todos los días lo acaba de levantar muy bueno no difíciles que te vistan no la puedes olvidar no la puedes olvidar con esto chicos está el espíritu de Cristianu llora seguido llora seguido y a veces nos divierte porque tiene un montón de salidas que nos divierte tiene el junte con manzana que nos divierte ahora se agarró de esto porque justamente le dolió por el bautista sobre todo por los motivos no por el tema de subir la placa porque ella lo explicó me da lo mismo estar en placa no quiere ser la brindista cuando la nominé yo también te lo hago a ver Pestañela ahora el tema es porque cuando porque ella se pone tanto en su lugar de tener que ser original tener que ser reemplazo o tener que ser nueva porque está perdida en la casa es lo mismo pero ella adentro no se siente perdida a ver ella se dio cuenta que quedó en placa por poquito porque vio la duda de Bauti el momento Bauti estaba a punto de subir de vuelta a Joel a placa de nuevo pero no le dio los huevos perdón no se animó a hacerlo es verdad tenis ¿qué opinás? perdón a ver tenis querida ¿qué opinás? lo trató de cagón básicamente a Bauti y con razón no entendí la pregunta eso quería decir yo porque Manzana pero lo dije yo Conti, disculpadme no, pero yo estoy hablando de cagón Manzana con Darío dijo en una charla en el patio dijeron pasó caminando y Manzana le dijo este es un cago le dijo y ahora esta señora está diciendo lo mismo entonces la casa está poniendo el mote ¿qué opina la novia? no, no, no cago a Manzana por no decir las cosas en la cara primero porque ese chico habla todo a las espaldas de todo y después tema bautista él es fiel a lo que siente o sea es un jugador que juega con sus sentimientos también y yo te digo que ahora se está llevando muy bien con Joel no va para un lado o para el otro depende como lo dijo ahí bueno el propio Manzana no, no él obviamente tiene su grupo y le es fiel a los chicos pero ahora se está llevando muy bien con Joel ahora una placa tenés 10 personas tenés 10 personas en placa te quedan 5 personas para subir a placa y haces lo más obvio pero Joel lo votó metió una furia pasó para agarrarte todo en contra pero es una partida no lo va no lo va a hacer no lo va a hacer momento quedaron 5 afuera quedaron 5 afuera es una participante más o sea ¿por qué no meterla? ¿quién es? porque lo más obvio nos quedó claro nos quedó claro que Agostina y Romina van a ir a comer una un asadito y van a decir Virginia es que de acá afuera se dio una forma y convivir con ellas otra es otra cosa tal cual pero Romy no convivió con Virginia una cosa es verla de acá afuera porque nosotros lo vivimos en carne propia que tuvo unos días mi Rita que se alquiló la banqueta de la punta que no tiene una o sea ella tiene que dar el ejemplo de mamá de mujer grande ¿por qué? no la estigmatice vamos Tora dale está de vacaciones porque hay que vivir Tora deje el argumento pero yo hacía pero yo hacía a ver para terminar se conectó la Tora me gusta no pero yo me voy a la cosa vos sos de la típica ay no que me laven el vaso ya le sentó la térmica yo no pienso hacer nada sos mujer sos mujer da una mano bueno pero ella no hacía nada no Mariel no hacía nada 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 absolutamente bueno eso no tiene que ser y se lo digo yo que conviví se lo digo yo que conviví no tiene nada que ver que sea mujer y que sea madre no tiene nada que ver igual hablando de un momento chica déjala que terminar porque si hablan todos encima y no se entiende a vos te molestó que monopolizó la banqueta de la punta si si tal cual tal cual a mi la verdad si por decisión mía por decisión mía que difícil esta noche pero hubo un momento hubo un manto de piedad y Bautista reculó guarda con el mosquito que ya se va a hacer el dengue y me muero chicos que picado como está la noche a esto se pudrió todo en las originales obviamente vivir yo no creo que va a ser mal en absoluto la decisión obviamente no fue fácil ni un pedo si hubiese tenido más tiempo quizá había más frío lo hubiese hecho al show pero yo sé que vos yo sé que vos no te lo tomás pero nada simplemente que de mi parte yo si bien obviamente vengo respetando la tregua honestamente y lo pienso seguir haciendo yo también de mi parte te doy la derecha que si vos mañana querés ir y votarme está todo bien después el resto del juego no para porque tenías alguien del repechaje para subir la tregua es hasta que podamos hacer la casa de gente nueva de repechaje considero yo obviamente que con Emma teníamos en común alguien que es Cata y Joe yo a Cata jamás la tocaría le estoy sincera y en el momento en el que seamos los ocho y nos tenemos que votar entre nosotros y bueno ahí está que seamos nueve y nos tenemos que votar entre nosotros ahí ya está ahí se rompe la tregua y por eso acá el miércoles dije que estoy votando a tal y a tal porque estamos respetando el tiempo de cada uno en la casa yo creo que todos yo creo que todos lo hicieron todos lo hicieron y por eso acá en realidad que está en falta soy yo por eso me hago cargo simplemente vengo a decirle que era una situación que obviamente pasado la subida dije mirá fallé en esto que es lo que habíamos hablado o sea yo como les digo yo a ustedes no lo voto no lo voy a votar hasta que sea el momento necesario sabés que no es nada personal y no quiero que te sientas mal nada más bueno recalquemos lo de los micrófonos no se lo saquen más por favor nos cuidemos de nosotros que quedan casi todos nos miramos por esa mierda los congelados postas y cata se ríe porque quiero que nos damos a reír a todos nos ayudamos entre todos aguanta la emoción aguanta hay que tener un chico cuidado con esas cosas gracias por este momento chicos no quiero la palabra la tienen este es el verdadero si los hermanos se pelean no como es si los de adentro se pelean los de afuera los devoran los devoran los de afuera no entiendo todo si igual furia votó a bautista le hizo una espontánea entonces que tregua fue la primera que te hicieron después no decidió nada que no la tienen que votar simplemente eso boludo nosotros estamos juntos nos apoyamos entre nosotros no tenés una hija de la casa parece una foto de telefe la tregua no se vota familia la tregua no se vota la tregua no se vota dice furia genial igual a favor de que Virginia si quiere votar a uno de los originales lo haga como viene haciendo porque ella sabe que va contra ella de ese grupo la única que votó a alguien original yo no tengo nada contra bautista ¿cómo se llama este chico? Virginia no sé no 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 a ver yo no tengo nada al contrario antes de entrar a la casa me caía muy bien el tema es que pasa a mi no me molesta si hace o no hace las cosas el tema es que ella se toma muy de apecho todo estás en un juego si te nominan tenés que aclararle pero vos también lo hiciste ahora pedirle perdón porque la nominaste es eso no podés decir nada imaginarse en una casa con una persona que no le podés decir nada porque se enoja porque se ofende aclararle bueno con respecto a lo que estábamos viendo recién ¿no? a ver que falsedad por favor que cara de tóquer ¿cómo puede ser? respetemos la tregua la respetaron absolutamente todos menos furia gracias se dio dos a Bauti se mintió en la cara igual que lo hizo con vos que se hizo igual no está es un montón a mi me da cosa por Bauti pero largá decís todo estás acá bueno pero que vamos a hacer o sea Bautista les cree y ellos son son medio pascutas furia la verdad igual Bauti igual Bauti yo lo esperaba pero de Virginia no me lo esperaba tanto pero lo votó como dos semanas seguidas no hay pacto igual Bauti tiró la piedra y después dijo che discúlpeme está todo bien está todo bien pero no acabo Bautista siempre fue así cuando ella se fue la primera vez siempre fue así al ratito estaba con Sabrina y sabía le dijo contá conmigo si querés estar contenido que yo soy parecida a Denise no Ariel no no Ariel no fue medio veleta yo siempre me llevé muy bien con Bauti si ya sé y el que éramos igual era porque Virginia cuando entró no sabía cuál era el nombre de cada una porque yo me sienta igual ni quiera ser igual que vos eso ya lo aclaramos desde el repitaje anterior ¿les quedó algo para hablar a ustedes dos o no? no esto que yo lo ordeno al menos que está todo claro al menos que está todo claro me está en la moda me parece a mí si cualquiera de nosotros estuviésemos en el lugar de los nuevos no creo que nos gustaría que nos aíslen de la manera en la que ellos se están aislando a los nuevos pero so sorry es un juego no dejarlos jugar no dejarlos participar de la moto no de aislarlos completamente o sea la casa es de la madre en primer lugar somos todos iguales ahí adentro ese es mi o gran hermano que juega en todos con la moto nosotros cuando vamos al jardín de infantes nos enseñan a compartir a todos ¿no? y la generosidad ya no están compartiendo pero no son jardines de infantes yo estoy con mis entidades estoy con los que estoy de un principio si entro y no te conozco y disculpame pero ahí yo también quiero ganar y de última si no quiero que gane alguno de los que entró conmigo y que ves en Bautista y en Virginia y en Bautista que está viviendo me cae bárbaro iré a tomar mates con él a la rambla de Montevideo cuando salga por ahora es un embole lamentablemente y es más cuando entró de vuelta enganchada con él para ir a buscarlo dijo yo no sé si voy a estar con vos porque no sé si arman mucho a las parejas pero Nacho no es parecido al juego que hacían ustedes el año pasado pero bueno estamos en dos gran hermanos no es bueno pero no es un embole Bautista era un gran hermano lo mal que hacen es compararme igual no tiene punto literal no tiene punto o sea si el punto es que es gran hermano es el punto de comparación particularmente nos parece por lo menos a mí son totalmente impertinentes todos los participantes y un bajo impertinente me voy a usar mi palabra lo dijo y un bajo lo dijo y un bajo lo dijo conti somos jóvenes para nosotros la voz de gran hermano a ver negra respeto era el respeto absoluto ahora está fulminado chilo congelado dale de verdad son todos unos atrevidos de verdad a ver respondele vos que es atrevida la mayoría son atrevidos o sea pará pero te están te están nominando ay me quiero probar un minuto me quiero probar esto bueno yo decía esto también acá tenés tres cuál de las tres es la más atrevida como dijiste la mayoría yo creo que las tres bueno ahí está quiero agregar una cosa Emanuel Emanuel se hace sancionar a propósito te saca el micrófono estoy de acuerdo no fue no fue no fue sin querer no 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 escúchame Agostina atrevida no no pero pará escuchá la culpa es de gran hermano perdón eh porque si Muria se sacó el micrófono y no tuvo o sea fue nominada nada más para mi tendría que haber sido más estricta la canción vos entraste ella se puede que es la más atrevida tenés razón aparte que hace como tres semanas cuatro a ver si me deja presentar lo que viene viene vos entraste no mirá lo que dejó el congelado tampoco es que porque se sacó el micrófono y ella quería quedar en placa y va a ser expulsada que no puede largar todavía permiso hablando de esto que ya lo vimos quiero decir que me quedó que Bautista no volvió a subir a Joel me la cuida porque él se sentía un conchudo volviéndolo a subir porque dijo me dio cosas no por por juego por persona como que el chabón estaba re feliz que había salido y Bautista Joel sentía porro el vulcán yo creo que sí entonces comparto pero yo lo dijo de alguna manera nada no no pero comparto porque Bautista hace eso o sea vota por afinidad o por sentirse bien no por juego yo apenas escuché la voz ni la miré apenas escuché la voz no pero yo vi por el pasillo y no la reconocía digo quién es una nueva la me parió dije yo no es una famosa dije no pero no sabía quién era no la reconocía no yo no sé yo ya cuando iba por la ventana no sabes renovado no 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 qué onda afuera hay otro congelado que está re divertido sí pero qué es ese congelado chicos era como para decirle de todo yo estaba temblando chupado yo no me diste yo estaba tipo a mí se me hierve la sangre soy tana si todo es muy jule jule sí me tocó adiós adiós ya me la reban que respiré hice todas las respiraciones del año ahí tiene razón estoy tan divina acá basura siempre lo que dice lo que siempre dice la mierda que tiene adentro entonces o sea yo no estoy mal está mal corta lo que sí me da cringe es que tengan ganas de entrar para sentir como el culo entendés eso sí me da cringe aparte el otro vino mi cumpleaños sea máscara rota imposible y esta peor esta entró para que la verdad no todo igual es cierto que el país pero tampoco el juego es furia 11 más pero justo los enemigos de furia estoy de acuerdo de verdad pero ellos no tuvieron la culpa ellos no dijeron irónicamente una paja salir y encontrarme con esa agostina cuando alguien no me gusta afuera que hago lo bloqueo del celular a mí agostina me dijo que se tomaría un café con tu a ver qué dice ahora es tu turno para responder a tu ex amiga es lo que ella tiene en su corazón yo entré con la mejor manera entre súper nerviosa mi saludo hacia ella no fue soberbio puede decirle julie mi juego terminó sigan jugando sea como que está todo bien que lo tome como quiera la verdad que el veneno lo tiene ella adentro yo entré con la mejor ustedes saben que no fue un poco irónico no 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 chicos de verdad si hubiese sido irónico hubiese sido mucho peor y hubiese dicho cosas que porque te odia tanto a maurito de odia tanto que le hiciste para que tenga basura basura gorra vigilante que le hice frente fui la única que le hice frente pero cuando te fuiste muchas veces se cerró la boca y no pudo contestarme nada muchas veces fíjate como catalina aprovechó esa situación para meterle más a la cabeza pero te fue diciendo barbaridades también te fuiste diciendo un poco de barbaridades me quiero ir porque me amenazó pero te fuiste diciendo eso digo por eso bueno pero también existió o no existió sí pero también existió a otra decisión afuera porque me di cuenta que era un juego es otra cosa si osita no vamos a basar en lo que decís que existió también existió tu agresión pero hoy soy otra no bueno pero sucedió o no sucedió dale osito yo fui agredida pero ahora pero fui agredirla ahora no ahora pero no metas otra cosa pero ahora no pero ahora no pero ahora no pero adentro sos una olla presión adentro vos saliste y descomprimiste ellos no pero ellas están ahí y se quedaron con lo que pasó quedás con esa imagen pero por eso ella se quedó con lo último claro pero vos saliste a ver es que ella no entiende por qué la salud ya terminó chicos y entendiste tu juego no entendiste no entendiste Daniela FURIA se quedó con lo último que pasó dentro de la casa tal cual al vos salir podés ver que es un juego afuera está todo bien y ya no se quedó con todo lo último entonces claro venís queda como medio raro para ella claro yo entiendo totalmente para mí no fue sobrado igual su saludo tal cual yo creo que yo creo que FURIA, Kata y Zoe que Zoe dice para mí te habló bien y FURIA y Kata dijeron que les habló mal yo creo que depende de quien tome el mensaje si yo hacia la persona no la quiero no voy a recepcionar un buen mensaje ahora si yo Zoe, Zoe te quiere bueno ni pero ni pero todo bien lo recepcionó bien el mensaje yo creo que depende de quien lo recepcione fue políticamente correcta a mi me parece que yo esperaba otra cosa la verdad de a vos yo esperaba no nada esperaba que le diga no de mala manera ni de forma agresiva que le digas otra cosa FURIA que no se que la tenias ahí que vos te diste cuenta que ella estaba nerviosa que estaba respirando y que tenia una cara no estaba nerviosa no quería ni mirar pero la bronca que tenia ella de verla a ella divina que vino con ese vestido como superada no la escuchaste recién la que dijo se van y vuelven renovadas perdón depende de las personalidades de cada uno porque cuando entró alfa en el juego nuestro no lo puedes pegar alfa vos no no pero depende de la persona de cada uno estoy muy contenta me entendes pero bueno ella tiene otra personalidad evidentemente le hizo la cruz y no la perdona bueno pero no con que no perdona ella no sabe lo que ella cree que vos le hiciste ella no sabe que afuera ella esta que afuera se terminó un juego ella también lo ve como a la única que me habló fue a mi porque nada mas me dijo a mi personalmente algo porque si bien dijo están todos muy lindos están todos bárbaros no salude a Cata salude a uno por uno hola Juli hola Juli y después cuando pasaste por el lado le dijiste la busco a Juli todo el tiempo fue personal pero ella estando adentro claro no estando adentro para ella fue algo personal contra ella claro y después bueno termina explotando a ver a diferencia entraste con mucha arrogancia muy segura fuiste a ella le podías hablar hablado diferente a Mauro le hablaste a Chonguito dos veces osea la fuiste a Chonguito a Mauro le hablaste a Chonguito y cinco personas vienen y te dicen che te vi esto claramente hay que hacer un poco de esto me acuerdo y obviamente le hablé como la persona yo si recontra y que la buscaba la pinchaba la pinchaba la pinchaba la pinchaba Juli pero porque estaba en el fondo claro no fue porque la confusión pero te digo la verdad cada uno interpreta las cosas como no misiela no misiela no te creo tal cual porque además sabes que somos todos un poco ángeles y demonios y esta noche es fiesta de ángeles y demonios ah momento chill vamos con la fiesta de ángeles y demonios a ver querubines y diablitas se picó igual el infierno está en el piso hola Nicolás como te va ay manzana ay mirá Mauro dios enamorado Nicolás che podemos bailar un toque en la fiesta ponen agua mirá como está marrona mirá ay Rosina como lo da todo Rosina siempre en las fiestas ay mirá un demonio mirá ay 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 tiene que le ponga música pa que baila bajo la ve esta parte de ella va revolte la manzana 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 no les gusta el outfit en el chat parece no les gusta el outfit no les gusta el outfit Nico de Blanco así esta divino Rosina esta hermosa ay 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 se le caen las comas es nuestro momento DJ subimela no sé de la tela la pasora y lo tiembla la tela y lo inventamos pero cuando se para te ve eh 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 se siente que importa hacer mal ese es el pasito se importa que momento hoy no vamos a conocer hoy no vamos a conocer la versión original ah 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 porque ahora aquí me a ti no te eh 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 vamos a hacerlo profesional ah 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 hoy no voy a conocer por ahora no depende Rosy es el alma de la fiesta siempre siempre y ahí va nuestra parte favorita va lo dice flash 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 post 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 mira mi que no importa el post viva argentina doy clase de el show hola amigos estamos saliendo en la pantalla de telefe por eso estamos más grandes así que por acá debe haber un enlace un pueblo QR allá 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 ahí está me encanta sale y está viendo la tele y nos ve nos saca una captura capturita y nos etiqueta cuando nadie nos ve ah seguimos perdón en chat va para los que están subidos en la transición la gente dice no lo quiero ver a ellos quiero ver la fiesta ya en 5 segundos estamos saliendo al aire como conocen la tora a la noche estamos giminos che ahí va ahí tiene la fiesta muchachos somos los dos maples viejos no saben ni que es una mape cuáles cuáles muñequitos las ganitas dos viejos que critican todo el tiempo re necesito eh vamos Romy es que vamos Juli no escucho música vos bailas vos bailas vos bailas y esa música está aquí entre nos no está divino peinado ahora presten la atención a ver no temón si hay alcohol hay sexo se ha escondido mejor si hay otra playa si hay alcohol si hay alcohol si hay alcohol hay sexo se ha escondido vamos Vircuinia Federico entre María Becerra a la casa por favor la temática es ángeles y demonios se andan preguntando por ahí urgente último momento una hora y media de demora en el show de María Becerra por problemas técnicos que con razón nosotras también tuvimos problemas técnicos está colapsado por una de Argentina está colapsado por una de Argentina totalmente bueno a ver ya que son ángeles y diablos con quien en el chat y ustedes también cometerían un pecado de la casa del gran hermano que pregunta no sabe no contesta no 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 ni no 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 Roba. Ah, bueno. Entonces. ¿Un pecado? ¿A quién le robo qué? ¿Una tanga, boludo? ¿Qué va a ser? ¿Una tanga? ¿Por qué no? Si te ves la tanga cruzada, robasela. Se dice, Cris dice, se dice el pecado, no el pecador. Con Rosina, escribe Aus. Yo, hombre, pecaría con... ¿Puedo, amor? Obvio. Mi novio me da lo que. Hombre dentro de la casa, actualmente. Sí. Mi novio se que con Bautista porque lo ama. Sí, este me gusta, Bautista. Ahora, con Nicolás. Pero mirá, no. Y Mujer, ahora, con Rosina. Bien. A ver. Acá ponen Bauti, Nico, Nico, Rosina, Rosina. No puede ser. No puede ser. Querés escuchar música nomás. Es una fantasía, chico. Stone. Stone, stone. Mi pecado sería con... No, con ese diablito no, que acaba de aparecer. Ay, perdón, lo vi de Joel. Con Joel también. Usate mi pecado. Ahí está, usate mi pecado. No, no, mi pecado, te di mi pecado. Ah, ah, pensé que querías hacer un trío. No, no, no. Che, en el chat hay todo tipo de nombres. Sí, pará, está de todo. ¿Qué dice el chat? Yo sigo pensando a ver qué me tientan en esta fiesta. Estás a hacer las sotas también. Fíjate que lee, lee, no dice nada. Ay, a ver qué dice el chat. Díganlo ustedes. Pará. Somos las encargadas del chat. Rosy, te amo. Sí, mal. Está con mala cara, Joel. Yo sé nada. Bueno, puede ser que Nico, porque se parece al chino Darín. Pero aparte es de Irina, en serio. Y porque es buenazo. Pero el pecado puede ser el capítulo de la serie. ¿Qué es? No sé lo que quiere decir. Busca. Un pecado sería romper una vidriera que está mal. Ok. Igual yo pensé por otro lado. Ok. Hablé en sándwich. Moni. Juli y Ger. Sí, no, y vos también. Dije Nico. Nico y, pará, y de las chicas. Sí, ya salió dicha por eso. Yo ya no tengo. No, yo no me quería decir algo. No, no, mentira. De los que está dentro de la casa, cometería un pecado. Si estuviera, se entera, no, claramente. No, no, no. Se sabe vos todo, dale. Yo no voy a opinar. No sería un pecado. Ah, verdad, no sería un pecado. Claro. Bueno, de los que está dentro, el que más me gusta es Bauti. Ah, es cierto. Estás como mi novia. Y de mujeres, yo Rosy. La que más me atrae, sí, la que me parece más linda y como en un conjunto divina. Rosy. Germán, te falta vos. O sea, el nivel de pollerudo que es Germán Ava lo único. Ya es desagradable. Nunca había algo igual. O sea, todo bien con la pollera, pero es una situación hipotética. Claro, es un juego. ¿Le permitís, Laura, decirlo? El pecado es que le prestes una campera. Es un abrazo. No sé, la re bajé, tipo, re sweet el pecado. Pero chicos, Laura, la esposa de Germán, le da lo que y él no quiere. Es que estoy pensando, estoy pensando. No, hace dos horas estoy pensando. Y sí, porque no hay nadie que me... Virginia, yo creo que le gusta Virginia. Y no lo reconoce. Me pasó lo mismo y dije Nico. Bueno, Virginia. Está bien. No. No, no. ¿Por qué no? Virginia, obvio. Amo, amo. Te re veo con Virginia. Aparte, personaje hermoso. Se engancha Laura, Ramiro, yo... Lo liga, me vuelvo loco. Loca, digo. Yo saldría de pieza con... ¿Te pasó, Roberto? Y ahora, ya que son angelitos, ¿con quién irían a la iglesia? Con nadie, porque no voy a la iglesia. Deberíamos ir juntos. Tenía varios pecados. ¡Las manos, tío! Matea mal. Bueno, por eso, con quién... Sí, Mauro no está mal. ¿Por qué? Vamos con todo. ¡Qué divertido! Escuchen este. Brian dice... Un trío de Joel, Bauti y Nico. ¡Uf! ¿Lo qué es eso? Brian te banco. Con vos, Romi pone, me dicen Z. Yo no estoy en la casa, chicos. ¿Nadie dice conmigo? Acá, yo con vos. Con Bich. Gracias. Hoy están, pum, para arriba en las fiestas, ¿eh? Hoy están. Para mí están musicalizando Luchi y Jacinta. Por eso no volvieron. Por eso no volvieron. Que no volvieron a aparecer. Las traidoras se fueron a poner música. No, pero vos estás tan re divertido. Siento que las fiestas cada vez van mejorando un poco más. Pará, yo voy a decir que... ¡Epa, epa, epa! Los chicos quieren sacar a los nuevos, pero los nuevos fueron los que trajeron un montón de aire fresco. Mucha buena energía. Decilo, madre. Decilo. Lo digo así. Así como escuchás. Dilo, madre. Si se van los nuevos, se van los besos, se va el aire fresco, se va la diversión. Arre, pero puede ser. Se va un futuro amor, porque todavía entre Flor y Nico no pasa nada. ¿Te gusta esa pareja? Ahora que Flor no tiene más el mote de robanobios, me gusta más eso que puede llevarlo. Pero robanobios, ¿por qué robanobios siempre es la mujer? El hombre también es el que permite que la mujer... Gracias. Es que Bauti no permitió nada. No quiero más el robanobios, porque el robanobios recae la responsabilidad de la mujer. O sea, y la verdad que la mujer... Pero es cierto que a veces es como que son los dos tipos... Está bien, pero si el hombre no abre la puerta... Pero Guille, sí, sí, sí. Se va bancando, tiene que interrumpir. No, pero si se lo está chamullando. Ay, vos me likeaste una historia. Ella está avanzando. Pero fue un comentario, porque hay que ponerle... Un comentario bastante choto. Bastante choto. ¿Escucharon? Bastante choto. No, igual a mí me gusta. Banco usa para que... Ay, esta canción me la pone muy arriba. ¿Qué te pone, mira? ¿Qué te pone arriba? ¡Altá! ¡Ay, me encanta! Pero si la escuchas. Llegó con delay. La nona escucha con el audífonos, después de dos horas. Acuérdense que soy el mayor. No se ve. Acá pone en el chat lo que sería la fiesta sin Rossi. Un embole, pone. Uy, en pose. En pose, Robertito. Porque le pregunté a las chicas, a las tres, a la querida Agostina, a Sarvina y a Denise, si les gustaría estar ahí. Van a sorprenderse con la respuesta, ¿eh? Roseta y Deportes, el grupo de tienda. Bueno, no, prefiero el La Breach. La verdad que me está esperando la limusina acá afuera. Porque si no, ¿por qué no? ¡Holi! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le agresía? Sí, no. Ah, no, obvio. Igual cuando estaban ellas en las fiestas, no eran lo que son ahora. Tampoco estamos viendo un montón. No, pero ahora tienen un poquito más de... Ah, vos decís que no estamos viendo tantas fiestas. Claro, claro. No, 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 por las chicas, por las chicas. No, pero antes eran como un poco más... Nunca fueron el alma de las fiestas. No, no, por eso digo, cuando estaban ellas, dicen... A ver, ¿de qué se pueden quejar? Si eran un embole, la verdad. Ahora las fiestas están mejores, a eso voy. ¿Saben qué no entendí? Quedó medio picante y no resuelto el tema de Denise y Sabrina. Como que lo picantearon y como que ya lo arreglamos. Para mí no está arreglada. Lo habían arreglado, no lo habían arreglado en cortá por lo sano que Denise se le quebró la voz. La verdad es que lo vimos en vivo nosotras. Ah, pero aquella... ¿Es de aquí? De aquella vez. Dile de abajo, fue antes del repechaje. Fue el remis ante el remis. ¿Apenas? El repechaje ante el remis. El repechaje. Sí, se le quebró la voz. Ah, ¿estamos hablando de esa situación? Sí, de eso. ¿No viste que Denise en el vivo dijo recién, es del repechaje anterior, ya pasó? O sea, pero para mí no se llevan bien, no lo quieren, no se quieren. Pero puede pasar, chicos, porque hasta... Se le notó en la cara, Denise. No se tienen que llevar bien. Es decir, se le está entre nosotros. No escuché. Es un viernes escándalo. No, porque no se quieren... Decirle la verdad, no lo bancás. Ya se empieza a notar. Yo no puedo creer que sea tan pollerudo este hombre. Bueno, no importa. Escuchen. Bueno, para mí no se quieren Denise y Sabrina. Y están en todo su derecho. No sé si Nico Vázquez es. Tú sí. ¿Vieron que Nico Vázquez le comentó a la Tora, le mandó un...? Es re falático de Gran Hermano. Pero amo que se haya subido en esa. Está buenísimo. Me parece muy divertido. Y garpan para estar en el stream. Venite. Bienvenido, Nico Vázquez. Nico, vamos. Entra. Pasa Nico Vázquez. Ellos llamaban a todos. Sí, Nico Bauer entra. Fueron que cumpleaños casi ángeles, 17 años. ¿Qué pasó con Luchy y Jacinta? Desaparecieron. Se fueron a musicalizar la noche. Este... Sí, sí. Dejamos la Free Luchy en Jacinta. Bueno, ¿qué opinamos? Free Sisters. Ustedes también, que recién se picó en el piso. Y hay mucho hate hacia Romina. Es un bajón, porque como me llamo igual, cuando dicen Romina en el chat, y la matan marriendo y digo, huy, voy a cerrar la boca, estoy diciendo algo malo. Digan Storm. No, no, no. Si es Romy, digan Stone. Claro, me gusta, está. Stone. Quedale Stone. Stone. ¿Se picó? Se picó. Se picó. Yo creo que porque Romy dijo algo en contra de Viv. ¿Por eso? Como que dio a entender, yo creo que Romina lee mal la casa, primero. O sea, pero nada en contra de ella. Lo que pasa es que... Y está defendiendo muchísimo a Agos. Claro. Porque no sé, ¿qué onda ahí? ¿Sabes lo que pasa? Agos dijo, madre, mujer, se replicó con todo también. Agos dijo que le ocupó el banco en la punta, que esto, que lo otro le dio con todo. Que monopoliza la banqueta. Y salió a defenderla a Romina y ahí se pudrió todo. Bueno, pero porque es amiga de Agostina, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Tradicionar a su amiga? Es amiga de Agostina. Sea lo que sea, amigo lo que sea, no importa, digo, podés pensar distinto. Hay que ser objetivo también, digo. A mí me parece que esta cosa de mujer, madre, ya son títulos que ya quedaron atrás. Bueno, de hecho, Agostina ha tenido uno de esos comentarios en la casa, ¿se acuerdan? Cuando la llamaron, cuando se ganó ese beneficio de ir afuera y mirar las cámaras, que le dijo, vos, pidiendo toallitas, una cosa así, en la casa, en el canal de la familia. Desagradable. Desplorable. Y fue una tipo, estaba menstruando, loca, ¿qué onda? Claro, no, no, tremendo. Es que eso ya fue mal encarado. Cuando Agostina vuelve, vuelve mal. Agostina se mandó muchas. Igual recién se le subió la temperatura un poquito. Yo como que vi su termómetro. Ahí demuestra que no cambió nada. Volvió a ser la Agostina que salió. Esa es la Agostina que es. Bueno, y ya que estamos criticando, vamos a criticar. Ahí sacamos las agujas de tec. Dale, dale, dale. Las agujas. Pon la tec y critiquemos. Critiquemos. ¿Cómo es eso que Romina dice que convivió con Virginia? Cuatro días no es convivencia. Es una escapada de fin de semana. ¡Mira quién volvió! Gracias, capo total. Vení, Félix. Vení que quiero re-pelear. No, pero pará. Tiró, tiró el guión. No. Guión bajo, guión bajo. Guión bajo, guión bajo. Bravo, guión bajo. Un genio total. Porque además lo tiró sin contexto. La tiró ahí. Pará, la tiró el mío, el guión por encima. Un genio. ¡Bravo! ¡Tora! ¡Tora! ¡Adiós! 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 ¡Adiós todos! Ponen los fideos, Cuaco. Siéntense, podemos sacar la banqueta. ¡Felicitaciones! ¿Qué dicen? No, no, no. En la silla, en la silla. ¡Qué verde! ¡Qué verde está mi valle! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones al nuevo miembro de Aptra! ¡Gracias! ¡Grande Guille! ¡Estoy feliz, feliz, feliz! ¡Felicitaciones! Así que todos van a tener un martín fiel. ¡Vamos! ¡Eso esperamos! ¡Eso esperamos! Yo lo voy a decir, lo voy a exponer acá. Lo voy a exponer, no por nada en particular, pero si tengo que votar por revelación, es la Tora de acá a la China, ida y vuelta. ¡Completamente de acuerdo! Tiene mi voto. ¡Contratalo, por favor! Lo voy a empezar a gestionar. ¡Contratado! Gracias, Torita, por decirlo. Gracias. Bueno, bien, justo hablamos del momento en que se picó. Momento mujer, madre, world, fuck. Mujer, madre y argentina. Ese momento. Estuviste bien. Vos con Agos. ¿Eh? Es que descolgado lo de Agos hoy. ¿Cómo, cómo? Que descolgado lo de Agos, me pareció. Con el tema de mujer, no mujer. Lo que pasa es que es su pensamiento. Si lo dice es porque lo piensa. Y hay muchas mujeres que piensan como ella, que vos por ser mujer, grande o demás, tenés que representar a un estilo de mujer de la vieja época, donde nada más laburaban, donde le hacían la comida a sus maridos, donde tenían que hacer todo. Y gracias a Dios ya no estamos más en esa. Es un pensamiento arcánico. Y no estamos a la mano para representar a nadie. No, a nadie. Y en tal caso, Virgi es la primera en hacer stand-up, de hablar del pene, del sexo, de las gorriadas, de las no gorriadas. Entonces me parece que Virgi es lo que menos hace. Claro, lo que menos hace es querer dar ese ejemplo. Totalmente. Viste que era la mina empoderada, que laburen. Totalmente. Vamos afuera todas. Tipo, nunca se dejen dominar por nadie. ¿Y ahí qué pensabas, Conti? Para tu micrófono. Año, año. Año, año, perdón, tenés vincha. Pero no sé si es la vincha de acá. No, no, es la vincha del piso. No, ya, ya. No, no, no. Claro, igual tiene vincha, es verdad. Pero no es eso. Es que dijimos, vamos a saludar. Qué Dios. Yo le cumplí, le dije, cumplí y me iba a ir. Es cierto, no estás bien últimamente, querida. No llegamos al tiempo. No llegas. Y quería estar. Mi amor. Pero tiene que volver al piso. Le dijimos a Conti que al aire diga guión bajo y lo metió. Lo metió. No tenía nada que ver y lo tiró ahí. Entró, entró. Entró bien porque era algo... Ey, boludo, te muero que no te escuché. Estaba ponchado encima también. Sí, sí, sí. No, entró perfecto. Fue como que en vez de decir hashtag, dijiste guión bajo. Sí, que era un tipo que no entendía nada, ¿viste? Este boludo, ¿qué dijo? Tipo Virginia que hizo hashtag. Dice guión bajo, ¿viste? Creo que es la primera misión, ¿no? ¿Cumplida? Sí. No, vos no lo has cumplido. No, vos cumpliste una. Yo hice saludos de onda, dos veces. Sí, eso es verdad. Agradezcan. O sea, lo mejor que pueden decir es decir en stream. Obviamente. Eso es lo mejor. Eso es ya pedirle como oro. Obvio. Hablamos de la persona que más espectadores tienen la semana, la Tora, con Gacha, con la Tora. Es impresionante. Lo mismo, nosotros llegamos a 600.000 personas. Pero es impresionante, es una locura. 6 puntos de rating sería. Sí. Le ganamos a todo el aire. Sí. Menos al telefé, ¿no? ¡Bravo, Tomita! O sea, que los 22 puntos que hicimos en realidad fueron más 6, 28. Una locura. La matemática no me va bien, pero bien. Pero es arriba. Muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Y eso que el rating nada más se cataloga en lo que es Buenos Aires, por lo que me enteré hace poquito. Es lámbar, es lámbar más. Sí. Me enteré hace poco, yo no sabía. No tenía ese dato. El resto del país nada. Es una locura. Eso es malísimo. Es pésimo. Porque no puede ser solamente Buenos Aires, yo soy tan federal, una bronca. Estoy de acuerdo. Banco. Por eso me estoy quejando. Pero no sé qué nos va a dar ahora. Pero tiene que cambiar, ¿eh? Y lo voy a cambiar. Ah, el tiempo se reempoderaba el pedo porque no tiene nada que ver. Yon Bajo, Yon Bajo, Yon Bajo, Yon Bajo, escuchame. Chicos, Sergio Salinas con todo vino. Si no, no sabés lo que fue. Se agradezca ese momento, Sergio Salinas. Hamburguesa, sanguchitos. ¿Comiste algo? ¿En serio? Sí, obvio. ¿Comiste algo? No, no, ahora después. Puedes picar. Gran Caterin. A picar las cosas. Sí, obvio. Pues tenemos que ir a laburar primero. ¿Y el domingo qué arrancas, entonces, acá? Los domingos arranca a las 10, la gala, 10, 10 y cuarto, más o menos. Me costó hace un rato antes. Sí, yo vengo antes, obviamente. ¿Para que la gente esté? Bien el verde, perdón. No, mi amor. Gracias. Quería decir que te vea muy bien el verde. Está más alta la tora. Sí, tacos. Sí, a ver, los tacos. ¿Qué tal es lo más alto? Mostrá, mostrá los tacos. Para porque se me va a dar todo. No, 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 con decoro. Ah, bueno. Pero mirate la pose y el lady. Me tapé. ¿El nombre de la criaturita presente? Félix. Hola, Félix. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido al stream. Es un placer tenerte. Ay, me chancho. Chao. Quiero decir cortito que con la tora los hinchas de ferro están felices. ¿Qué es esto? Vos comés. Vos comés. Está todo bien. Es un chamecito de carne. Sí. Lleva, lleva. Sí. Ahí está. Lleva. Tomá. Ahora, tenemos una misión. Como se van los angullitos para el aire, gracias a los del stream. Si te acordás los nombres, te amamos. No te va a dar el tiempo, aparte. No te va a dar el tiempo. Bueno, entonces son... Los queremos. Gracias por venir. Yon bajo, yon bajo, Conti. Yon bajo, yon bajo. Volve feliz. Chau, Félix, hermoso. Lleve, lleve. Y para tu mamá, y para tu mamá. Lleva a Cime. Bueno, chicos. No le dan las manos. Un streaming. Hoy es... Qué lujo tras lujo, ¿eh? Totalmente. Igual, Licha y Jacinta en la lista negra. Nunca más volvieron. Mirá, tengo una denuncia para hacerle a las DJ Twins. ¿Dónde están las DJ Twins? DJ Twins. ¿Dónde están que no nos llevaron? Se fueron de gira. Se fueron de gira. Laurita, borrame la historia que subimos con las chicas, por favor. Hagamos carita de Luchi en DJ Twins. Parece cara enojada. No, cara de doble, así nomás. Dale, Fiamingo. Ah, ¿por qué no tenés auriculo? Sí, boludo. Sí, pero no, esto de DJ. Ah, por las trenzas no se las puso. Ahí está. La trenza de... Qué pesado. Ay, no, tengo trenza. No me voy a poner... Estuvo pataleando desde hoy al principio. Esto no lo quiero, no lo quiero. Pero por lo menos para la captura de la gente. Luchi, DJ, hija Cinta. ¿Por qué moví las manos? Yo también, no te preocupes. El disco, el disco, el vinilo, ¿no? El vinilo. El vinilo. Acá la gente pone Luchi y se fue a comer galletitas con nato. Alta joda, los chicos. Una joda barba de casa. Bueno, me date. Amamos. ¿Qué tipo de galletitas? Bueno, un montón. Romy, ¿qué? ¿Qué dice la gente en el chat con respecto, o le podemos preguntar? ¿A quién se va? ¿Quién cree que se va este? Eso, escriban. Escriban. Son muchos, hay muchos nombres. Llevan 100 preguntas, son un montón de personas. Sí, pero está polarizada la segunda. ¿Diez en placa? ¿Diez en placa son? ¿Diez en placa? O sea, mínimo 100 nombres. Uy, ahí está, empezaron. Ahí empezaron, pero creo que se va a polarizar. Sí, 10 por 10. Chao, Cata, Cata, Cata. Cata, Cata, Rosina. Cata, Cata, Rosy, Rosy. Catarina y Rosina. Yo te dije. Vamos a ver. En mi Instagram pregunté lo mismo y no había varios nombres. Cata o Rosina. Ah, sí, sí. Cata o Rosina. Totalmente de acuerdo. Entre ellos dos va a estar, de ellas dos va a estar polarizados. Es Gustavo, creo que dijo que sentía que se iba a Damián. No, Osito dijo... Sí, Osito dijo Damián. ¿Quién dijo Paloma? A ver, ¿saben qué? Quiero que hagamos un debate. ¿Por qué estaría bueno que se vaya tal? ¡Opa! ¿Yo comprendo? ¿Por qué estaría bueno que se vaya Catalina? Ahí va. Sería, Furia dejaría de tener esa contención de mejor amiga, buscaría quizá en otra persona, capaz se apoyaría más aún en... ¿Viene a comer? ¡Dení! 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 ¡Dení por nosotros o por la comida! No, me tengo que ir al aire, pero vengo... Saludos para el stream al aire. Un saludo muy grande. No, el aire, querida. En el aire deseo un beso para el stream. Igual, parate. Amo que la gente venga acá y se sirven y se van. ¿Saben lo que dice mi tía? De paso voy a abandonar a mi tía, Cintia. Gracias por los arrobas. Mi tía siempre me dijo... ¿Cómo se llama tu tía? Cintia, Cintia. ¿La tía Cintia? Besosín. Besosín. Dijo, al hombre se llega por el estómago. La verdad que su plaza es más linda, la dije re mal, me va a matar. Horrible, dijiste, ya lo sé. Ya sé. Pero si sabés cocinar conquistás al hombre. Al corazón de un hombre se llega por el estómago. O sea, porque mi tía cocina muy bien. Y de ahí con ese concepto dije yo, nunca voy a llegar al corazón de un hombre porque me cocina muy mal. Pero fuera de eso, este stream que tiene comida... Llegamos a los corazones. Llegamos a los corazones. Claro, lo somos por la comida. No, es verdad. No, es que tenemos un gran contenido. Entonces, Catalina. No lo puedo decir. Claro. Está bien bueno que Furia busque quizá contención en otra persona. Además, Catalina... Silencio. No quiero cavar mi tumba. Cábala, cábala. Cábala, cábala con amor. Sigan ustedes. A ver, ¿quieren que la cambiemos? ¿La damos un poco más negativa? Dale. ¿Por qué estaría mal que se vaya? Si quieren, para sentirme la culpa. ¿Quieren? ¿Catalina? No, no, no. Le cambio la aposta. La consigna, sí. Está bueno. ¿Por qué estaría mal? Porque son todos unos tibios como Bauti y no se animan a contestar. No, no. Si estamos respetando, estamos respetando los... A mí no me caen esas pedos al aire. Se quedó recalculando, Juli. ¿Qué te pasa? ¿Estás angustiada? ¿Vas a llorar? ¿Llorás? Me estás viendo. Si querés llorar, llorá. Virgi. ¡Sos Virgi! No, Virguiña, no lloro. Llegaron las DJ. Mirá, están las DJ ahí. Mirá, las traidoras. Las traidoras. Tres, sí. Escóndanse nomás. Escóndanse. No, ¿están las twits? Se van, se van. Son unas coñadas. Coñadas mal, las twits. Pero la cartera está vacía. Vengan a agarrar comida, arden. Y ahí las enganchamos. ¿No sé qué hace con la cartera de las chicas? Estaba allá, estaba allá. Con el contenido, la cartera la devolvió. Las tenemos que haber amenazado con las chicas. Tengo tu cartera. Bueno, ¿por qué estaría mal que se vaya, por ejemplo, Virginia? Ahí va. No, a Virginia, porque me parece que levantó muchísimo nivel. Es muy divertida. La verdad que ahora me parece que está aportando mucho al juego. ¿Qué dice la DJ? ¿Qué tiró? ¿Qué dice DJ? A ver, saludos. DJ Twins. DJ Twins. Vuelve. DJ Twins. No te sacaste el polar. Ay, hace un frío tremendo, en serio, tienes razón. Yo salí y casi me muero. Entonces yo la voy a pasar mal. No, no sabes. Me dijo pagando. ¿Qué pasó? Te quiero. Las DJ vinieron a saludar, eso es. Osa. Bueno. Con la emparadita en la mano, ¿eh? Gracias por venir. Ramiro le cierra la puerta, no quiere que se vaya. Pero no está en planola. Tampoco estabas ahí tampoco. Vengan las DJs, las Twins. DJ Twins. ¿Foto? Próxima en Bresh, en Polenta. Me gusta. Quiero ese contenido en YouTube porque son Saki Kodi gemelos en acción. O gemelas a bordo. DJ Twins. Pará, tengo un plan antes que se vayan. Las Twins, DJ en un crucero de solteras. Entonces son Hassi, Luchi, gemelas a bordo. Le gustó, le gustó. Gemelas a bordo. Yo dije, ¿con qué va a saltar? No sé, yo tenía miedo, ¿eh? Nunca se sabe. Yo tenía miedo, ¿eh? ¿Por qué el crucero? Sí, yo tenía miedo, tenía miedo. Porque, como... No sé. Bueno. Pero está bien. Quedaba bien. No sé. No, tiene un sentido. Gemelas a bordo. Gemelas a bordo. Pero estaba bien. Gemelas a bordo. Bueno, entonces, ¿por qué estaría mal que se vaya? Para mí, la entrada de Cata no le hizo bien a Furia. Por eso se tenía que ir Cata. Por eso yo diría que... No, porque estaría bien, entonces, que se vaya. Me cambiaste de nuevo la posta. Ah, bueno, yo volvía a la pregunta original. ¿Por qué estaría mal? No, ¿por qué estaría bien que se vaya... Yo me la voy a jugar. Dale, jugatela. ¿Por qué estaría bien que se vaya Rosina? Oh, mirá con quién te metes. A ver. Pero me la recontrabanco, ¿eh? Dale. A ver. Porque, más allá de su candor, de su baile, de que da todo en las fiestas, creo que jugando no demuestra mucho. Me parece que... No, estoy de acuerdo. Coincido. Bueno, querida, mira, cortame la cámara ahí. Acá. De show para acá. Sacame la Julie de plano. Ah, la Julie. Aparte, yo siempre digo, ay, la señora dice, ve. Ella nació para hacerme la contra. A mí me enseñaron que hay que llevar la contra a la persona. No, cosa que aplaudo. Está muy bien. Bueno, porque siento que su juego... Ay, la sacaron de plano. Muy bien. O yo no lo puedo... La sacaron de plano. O yo no lo puedo... ¿Qué dice ahí? O yo no lo puedo leer. O yo soy tan tonto que no puedo leer el juego de Rosina, que puede ser también. O realmente... Pero tampoco es que es el juego de Dios. Por eso, digo, no veo un objetivo claro más que hacerse la suity, la inocente. Rosina es divertida, es inocente. ¿Dónde es divertida? No, ahí en la fiesta le pone onda. Sí, ahí. Por eso digo, pero es el alma de las fiestas. Eso coincidimos todos. Sí, bueno, pero no estás en Big Party. Estás en Big Brother. No es solo el alma de las fiestas. Ella hace juegos, es luna. Decime cinco momentos icónicos que recuerdas de Rosina en este reality. Bueno, pero tampoco es que estuvo todo agendado en mi cabeza. Cinco pies que besó. ¿Eh? Esos son los cinco momentos icónicos. ¿Cinco pies que besó? Cinco pies diferentes que besó. Cinco pies. ¿Pies? No, 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 no. Es lo único que yo... A mí realmente me parece una chica divina, hermosa, con un futuro increíble, porque realmente está hecha para... es absolutamente divina para el medio, pero no me parece que esté dando juego. Yo necesito que traicione, entre comillas, ¿no? Que vaya, que se alíe con uno, que diga al otro, mirá, que él dijo, no pasa, no pasa. Está bien, pero el juego de Cata que es hacer ping-pong, mala leche. Pero yo estoy hablando de Rosina. Está bien, pero... Está polarizado entre Cata y Rosina, seamos... No, pará. Según lo que dice la gente. Tampoco me molesta que se vaya Cata. No, a mí tampoco. Pero te quiero decir, el juego de Rosina para mí está al nivel del de Bauti, del de Nico. No aportan para la casa. El de Zoe. Zoe. Sí, no aportan en cuanto al juego, al juego activo, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, están jugando. Logran que no los nominen. Juego activo, está muy bien eso, está muy bien. Porque no jugar o no crear conflictos, no enfrentarse con alguien, no hacer un gran escándalo, también es jugar. Porque al final que vamos a un juego de convivencia y si no te votan, estás jugando bien. Seguís en la casa, seguís avanzando. Pero no es el tipo de juego que me gusta en este gran hermano. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Rosy? Llegamos con Rosy. Yo dije, ¿por qué estaría bueno? Por eso, porque no me gusta su juego. Para mí, si se va Rosy, entre comillas, lo bueno que pasaría, quizás, es que Zoe puede reinventarse. Sí, bueno, sería como una buena estrategia, digamos. Hay que ver cómo le pega. Zoe no está nominada. Sí, se va a poner re triste. O sea, va a llorar. Sí puede ser un blanco fácil. Se va a poner mal. Pero creo que sí, se va. Va a estar obligada a reinventarse. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Manuel? Manuel. Por nada. No estaría bueno. ¿En este momento? ¿Es Manuel? No, en este momento. Sí, se va a jugar. No es momento para mí. Hay jugadores que para mí, sí, estoy de acuerdo. Yo, ahora Manuel... Que le das una oportunidad más. Manuel también subió un perfil muchísimo. Virginia, vos sabés que a mí no me gustaba. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Damián? También pienso que hay que darle tiempo. Sí, a los nuevos yo le daría un poquito más de tiempo. ¿No te gusta, Juli, a Romy? ¿Damián? Te pregunto, porque te quedaste callada. Es que es como que no, me quedé pensando en que... Como que le falta, ¿no? Un poquito. Para que lo saquemos ya. Ok. Sí, sí. Necesito más tiempo. Tenemos, pensando en Rossi, entre comillas, lo bueno. Porque en realidad para el fandom de Rossi es un bajón. Que no verla más todos los días en la tele. Pero si se va, lo positivo que puede llegar a suceder en Zoe, que es su dupla, es que Zoe muestre otra cosa. Igual a Rossi la va a seguir viendo por todos lados. O sea... Pero... Esto es el, para muchos, esto es el principio de muchas cosas. Lo estamos viendo con muchos ex-grand hermanos. Sí, sí, sí. A ver, no, no, para mí va a estar polarizado, ya le dije. Sí, sí, sí. Y cualquiera de las dos que se vaya, nada. Para mí está bien. Está bien, digo, sí. Es lo que la gente quiere, al fin y al cabo. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Cata? Ya cumplió el ciclo. Sí, coincido. Sí, estoy de acuerdo. No está haciendo nada nuevo que no haya hecho antes. Entonces... Exactamente. Está bien, igual me la vanco que utilizó la información de afuera para hacer buenos ping-ponges, tipo, exprimir. Estuvo bueno. Tipo, en la verdad es como que sacó todo lo que pasó en los streams. ¿Y quién te parece el peor? O sea, generar eso, pero ya lo hizo. Sí, pero para mí ya cumplió un ciclo. Y además a su amiga Furia me parece que no le suma mucho. No, de hecho Furia como que no comparte mucho cuando... Viste que se queda calladita Furia cuando Cata explota, ¿eh? O sea, es como que se aparta. Darío. Darío, ¿por qué estaría bueno que se vaya? Sí. No, no estaría bueno. Yo de los nuevos no tengo, para mí, necesita más tiempo en la casa. Florencia inclusive, que no hace nada también. Me gustaría que Flor no se vaya porque... ¿Está en placa, Flor? No, no, yo pregunto. Todo menos Bautista, Manzana. Todo menos Bautista, Manzana. Furia. Hay 10 años. Bueno. Falta uno más. Son 6. Y va. Sobe. Estaría bueno que Flor no se vaya porque gracias a Flor estamos viendo otro lado de Nico. Es un punto, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Es como que yo la veo así, tipo, porque esto sí, porque esto no. No, está perfecto, está perfecto. A ver, sí, Nico creo que para mí siguió dormido, pero es como que al menos mostró algunas cosas. Cantó, tuvo algunas cositas, qué sé yo. Me parece que puede tratar. Pero yo creo que hay cosas de, por ejemplo, básicas de, no sé, no te digo estrategia, pero hasta comprensión, debo decirte. El otro día, cuando el gran hermano les dijo, o no sé si fue el gran hermano Santiago, les dijo a todos, gracias a la cagada que se mandó Nicolás, y él se reía, se reía, se reía. No, pero fue el gran hermano cuando le hablaba con Manuel y él se reía y estaba cosiendo. Yo o sea, pero flaco, te están diciendo que a colación de lo que vos hiciste se vino una serie de sanciones. Entonces, lo mínimo que podés esperar es que esté, tipo, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Se reía, se reía. Pero es lo que hablábamos hoy de la generación. ¿Qué va a ser de nervio? No registra. Parece que tiene más, pero... ¿Pero qué tiene que ver la edad? Sí. No sé. Mirá la Queen, que tiene más edad que muchos y se comportaba, en algunos casos, más infantil que la mayoría. Igual. Lo que hizo la Queen cuando revolvió era, cuás infantil. Yo creo que el tema de la edad no juega. No, no, no. Al menos no a esta altura, perdón. Me quedé pensando en Rossi, porque la veo un poco apagadita, apagada, pero suele estar más brillante. No sé qué le pasó. Yo siento que Rossi y Emma realmente son los dos que de verdad respetan y le temen a la placa. Es tipo, boludo, ¿qué festejas? ¿Están nominados? Real, para mí son ellos dos. ¿El resto? Para mí Emma coincido con Conti, que lo buscó. Yo no sé, estoy de acuerdo con Rossi, para mí, con vos sobre Rossi, no tanto sobre Emma. Emma yo no sé si le tiene miedo. Para mí Emma ya se cree, dice, ya pasé siete placas, dale. Bueno. Puede ser, igual. Antes le ha temido, no sé si justo le gusta, pero siempre le ha temido. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué pesada! Te lo vengo a acompañarlos un ratito. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué denso, denso, denso! Agudo, agudo. María Canegues no, lo que viene. Porque aparte todo el mundo viene acá a buscar comida. Hola, buen sentido. Viene a buscar comida, encima ya lo admite. Pero encima no viene por nosotros, viene por la comida. Vení, hago, vengan todos a morfar. Vengan, vengan, vengan. ¿Ya no pasó a saludar hoy? ¿Me sumó? Sí, obvio. Hola, hay que saludar. Acta se saluda. Estuviste en el ojo de la tormenta. Bienvenida Agostina, porque si no le habíamos dicho eso. Y Sabrina. Vení, a ver. Ajá. Bueno, ya que la tenemos a ella, que estuviste en el ojo de la tormenta. Estás desatada de vuelta. Te la mandaste, la mandaste, te la mandaste, te la mandaste, te la mandaste. No, pero pará, pará. Acá podés decir la verdad. ¿Quién me la mandé? Acá podés decir la verdad. Obvio, yo siempre digo la verdad. O sea, no lo que dijiste en el piso, la verdad. Mirá. Te dije la verdad. Escuchá, si vos te vamos a representar como un termómetro y te vimos como el rojo... Sí, sí. Esa razón. Sí. Porque se cree que tienen la razón y no la tienen. ¿Quién? Con los que discutí en el piso, la que vivió, la que estuvo ahí, fui yo. O sea... Sí, en la que creemos que pifiaste fue en que como que ella es mujer, ¿viste? Y que no lavaba el plato, que no daba esa imagen. De Virginia, de Virginia. Chicos, no lo comparto. Se interpretó mal entonces, ¿eh? Se interpretó mal. O sea, yo esperaba, no sé, una mujer grande, que es la verdad, mamá, o sea, me veía lavando los platos a mí o a cualquiera de los chicos, no era capaz de decir, che, te doy una mano. A mí eso me molestaba. Está bien. A los demás, no. A mí me molestaba. ¿No pudo ser estrategia que lo haga para molestar? Sí, perfecto. Y le sirvió, porque a mí me la monté un huevo. Pero no fue estrategia. Ella contó que no le gusta. Pero ya lo sé, pero digo, también puede ser estrategia. Bueno, está perfecto. Pero a mí me molesta la gente que es riquichiquitiqui. Me molesta. Ah, mirá. Riquichiquitiqui. Entendiste, entendiste, ¿no? Riquichiquitiqui. Pero chicos, o sea, a mí no me gusta vivir en un chiquero. Y ahí vivimos 20 personas que las 20 tenemos que colaborar. No estamos de vacaciones. Hay que estar en orden. Amo, porque el live me... Ay, mi amor. Es como... Porque después, viste, del dicho de hecho, ahí pasó mucho trecho. O sea, la metió completa la francesa en los 4 o 5 días. Es verdad. Nunca hubo orden ahí, nunca. Ni siquiera se pueden poner a acuerdo ahora con el tema de la comida. Que es un tema sagrado. Nosotros éramos una de las que siempre lavamos los bebés. Acercate el micrófono. Nosotras, gente. Nosotras dos. Nosotras dos. De las que lavamos los bebés. Y la sacaba de plano. Sabri, en un momento, en un momento vos también protagonizaste una situación que nos quedamos todos como, ¿qué onda acá? Con Denise. ¿Quedó algo sin charlar entre ustedes? Yo venía a buscar comida y me voy. Se lavaba las manos con si apilatos. Pará, 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 pará. ¿Por qué? No. ¿Qué pasó con Bauti? No. La metí en un titular rebuto. ¿Qué pasó con Bautista, Sabrina? Contanos ya todo. Es porción por nos, Sabrina. ¿Se llevan o no se llevan? ¿Sí o no? No, nos llevamos, pero la verdad es que nosotras antes de entrar en el Golden Ticket, habíamos hablado de acompañarnos, de estar juntas, de ir juntas porque no sabíamos cómo nos iba a recibir la casa. Es la verdad. Ni ella con Bauti, ni yo con ninguno de los chicos. Entonces, vamos a ayudarnos a bancarnos y estar la una para la otra. Cuando yo empiezo a ver que ella vio que el chino fue una de las personas que más me agarró cuando llegué a la casa, los primeros dos días, le empiezo a hablar, hablar, hablar para alejarlo, me pareció muy de chota, la verdad. Y además después hace lo de los votos, que yo no coincido que es una buena estrategia, ¿no? Me parece buena estrategia votar al que todo el mundo va a votar dentro de la casa. Al menos yo siempre fui de pensar a quién va a votar todo el mundo y tratar de no votar a ese para no perder los puntos. O sea, que siento que no es estrategia, sino que lo quería hacer para demostrar que me iba a dar por la espalda. Y la verdad eso habla, perdón, más de ella que de mí. Simplemente eso, habla más de ella que de mí. Por eso, pero amigas no son. Acá afuera terminó el juego, compartimos cosas y creo que vamos a compartir muchas más. Recién sale Denise y puede llegar a haber una amistad y todo, ¿no? Creo que no. Pero bueno, las cosas se tienen que hablar, recién ocurren y se hablan. Sí, para mí igual. ¿Se comporta de algún chico? No, por favor, con todos los que hay. No, yo te voy a estar compartiendo. Tiene la voz de lo mismo, ¿entendés? En vez de juntarse para hacer otro juego, no, no, el yo con los bros, yo con la furia. A ver, vienen de afuera las dos. Me pareció un choto de parte de ella. Bueno, ahora se entiende bien el... Fue choto de parte de ella porque ella se sintió acoplada a los bros, al toque, Bautista le abrió los brazos, aunque había días que Bautista decía, mirá que no sé si me sirve en estrategia estar con vos o sí o no. Pero no puede ser un juego, ¿sabes? Un juego de Denise. Es obvio. No sé si es choto, pero por ahí es un juego. O sea, a mí no te gusta ese juego, pero es válido. Es lo que yo le dije, a mí no me molestó en el hecho de que vos estás jugando, me pareció choto como persona. Ok, ok, ok. Habla de vos, no de mí, nada más. Y de lo valore. Y de lo valore, lo valore. Qué pesada con lo valido. Y después, el hecho del voto no me pareció bien hecho tampoco. No me pareció bien hecho el voto, no me pareció bien hecho la espontánea. Pero si vos sos capaz de tomar un café a futuro con Denny, vos también sos capaz de tomar un café con Furia. Yo con Furia no. O no. ¿Vos no? ¿No? No, no sé, no sé. No sé. Vos sí. Y con Cata, y con Cata. No, ni en pedo. ¿Con Cata no? Porque viste que Cata dijo. Sí, también, también. O sea, también. No cometan errores, se los digo a todos. A ver, la voz de la experiencia. No, de estar separados, porque después pasa lo que pasa. Adentro es un juego, pero después en afuera, porque es re difícil. Somos un montón entre ustedes y nosotros. No hay laburo para todos. Y en serio, se los digo para su propio bien, estén unidos afuera entre ustedes. No se empiecen a bardear, a traicionar afuera, a exponer intimidades. Bueno, Ari, pero si hay gente que no tiene piel. Sí, no te refieres una cosa. La responsabilidad pasó con nosotros, de exponer intimidades, de subirse a un montón de cosas que no van. ¿Vos hiciste eso? ¿Expusiste intimidades? No, no, no fue. Bueno, pero a ver, que son furiosos. No, yo no soy furiosa. Bueno, que son más furiosos que... ¿Ustedes vieron lo que dijo yo? Recién hoy vi lo que dijo Juli. De basura. Lo de basura. Basura, gorra. Y lo repudio. No está bueno. Para nosotros está mal, siempre lo decimos. No sé, pero ¿por qué esa maldad que se tiene adentro, chico? Yo creo... O sea, yo no soy furia. Lo que dijo Catalina. Ay, qué lástima, la vas a tener que ver afuera. Por eso te pregunté si te ibas a tomar un café con ella. ¿Por qué? Yo sí, yo Agostina sí. Si ella no quiere, está perfecto. O sea, yo no soy furia, pero es cierto lo que te comentó Dani. Es como, vos saliste, viste videos, ya dormiste en tu casa, ya te viste con tu gente, ya respiraste, ya volviste. Ella sigue en la misma casa, donde pasó el griterío, donde las dos se levantaron el tono de voz, donde las dos... Pero así todo. Bueno, pará, y a Catalina, ¿qué? No, Catalina... Acá está replicante. Ahí hay que dividir las dos, ¿no? Me parece que... Bueno, pero está furia y limitación, digamos, sabemos eso. No, yo creo que Cata es... Furia y carbónico. No, yo creo que Cata es re chispita igual, pero que al comienzo de la casa, ella tampoco sabía si podía ser o no ser como verdaderamente era. Ay, Romy, nos prometió a todos que iba a entrar con un juego diferente y está haciendo exactamente lo mismo que hizo antes. ¿Cata? Sí. Cata dijo que iba a estar con furia, siempre estuvo igual. No, pero que iba a estar tranquila. Sí, pero todos dicen, es igual a furia. Y para mí Cata es Cata, porque lo que yo pienso... No es la vocera. Lo que yo pienso de ella es que cuando entró, ella no sabía si podía ser así. Y que furia en las primeras semanas de la casa, al demostrar que con griterío, con escándalo, la cosa seguía y no la sacaron de la casa, dijo... Ah, es una casa donde se puede ser quilombera, donde... Pero es una mala lectura. Igual, chicos, lo que Cata dijo que volvió a entrar, que no merecía ganar a alguien que haya vuelto a entrar, que estaba ahí para acompañar a su amiga furia. Bueno, ma... Entrá por vos, mi amor. Mamita, ¿entrá ganar? ¿En domingo? Sí, igual sí. Agos, si vos aguantas un día más... Un día más que... Entramos todos. ¿No es que aguantabas? ¿Viste que el hermano te dice, un día más, pensalo, y entramos los nuevos? No, tampoco, chicos. Pero entraba yo. ¿No? ¿No? No, no, no. ¿Y vos te ibas a ir a llegar? ¿En el 3 que yo me agarré acá afuera cuando vi esos días entrar? No, no, chicos, no hubiese aguantado tampoco, de verdad. Los nuevos y los... Ah, los nuevos. Estabas agobiada, estabas agobiada. No, no, no hubiese sido... No, pero lo decís ahora en toda la vorágina. Yo creo que... No estoy arrepentida. No, yo... Y está bárbaro. Y está bárbaro que lo estés aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue llegando gente al baile! ¿No vamos a retirarnos, va a entrar la gente? ¡Hi, Mother! ¡Buen fin de chicas! Sí, llévense algo para comer. Es lo que venía a hacer, Cortés. Viste por eso, Cortés. ¡Chau, lo bailaré! ¡Eso son de pollo! ¡Chau, lo bailaré! Eso es eso. Lleven, lleven, lleven. Lleven, lleven. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, vos y Sabri, te escaparon! Los sanguchitos. Se llevaron los sanguchitos de Sergio Salinas. Mejor Catering. ¿Qué hace Romina ya? Vení, Rom. Escuchen, sigan a Sergio Salinas. Todo este Catering espectacular. Es Catering guión bajo, Sergio guión bajo, Salinas. Es espectacular. Gracias por acompañarnos una vez más. A ver, yo lo apruebo del 1 al 10. Apruebo el sanguchito y me voy. A ver. A ver, a ver. La música te va a hacer para nada. ¿Viene Romy? Del 1 al 10. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Un 11! ¡Un 11! ¡Qué lindo! Iba a decir, qué puertita. Un beso a Tiago, un beso a las nenas. ¿Tú eres nadie? ¿Qué hija? Estamos ahí con la mamá de Dani. Ajá. Entonces salían como ahí y ahí... No, pará, pará, pará. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Ella sería como mi jastra. No, no le toque con tu mamá. Claro, no le toque con tu mamá. Para la mamá de Dani es una diosa. Para Dani es una diosa. Venga, venga. No, no, no te vayas. No te vayas, vení. No, no, no. Y jastra. No es andas a nuestra familia, Daniela, por favor, te pido. No te lo puedo creer. Ahora necesito que estemos todos tranquilos. Daniela, vení para acá. ¿Él va a ser tu padrastro? Sí, ya. Él es tu padrastro. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? No me da explicaciones. Espero que Ariel sí. Pensé que estaban jodiendo. No, pará. Papastro, papastro. Que lo estamos tomando bien. Ariel, estoy cargado fuera del aire, por favor. Chicos, es muy fuerte, es muy fuerte. Ariel dice, no leemos de esto, no sé qué. Y él lo tiene en el micrófono en el stream. Ya hace un mes que estamos ahí bien, desde que fuimos a la casa. ¿Ya estuvieron? Ay, es un montón. No, no, no. Dale. Nunca le contaría intimidades a mi hija, nunca. Pero, perá, ahora se va tu hija. Pero, pará, es tu hijastra. Esperá, ahí cerró la puerta. Ahora, ¿ya estuvieron? No, 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 respetemos a la familia. Es tu hijastra. Ari tiene novia. ¡Ari tiene novia! ¡Ari tiene novia! ¡Ari tiene novia! ¡Ari, ya sos a los chicos! ¡Te queremos, mi Ari! Pasé de ser tía abuelos. ¿Qué es eso? Están robando todo. ¿Qué es eso? Están robando todas las cosas. Lo valore. Lo valore, se llevó todo. Se llevan todos afuera. ¿Se puede creer? Pará. ¿Qué puede estar ahí? Pará, no, pará. Sentate, por favor. ¿Por qué estás ahí en el trono? No, dejáme acá que esté bien. ¡Cúntame todo! ¡Torra, presidenta! ¡Torra, presidenta! ¿Qué pasó, Jordi? Te tengo una noticia. ¿Sabes que, Ari, está saliendo con la mamá de Dani Celis? ¿Qué? Tranquilo. Pasa que me tiró. Jordi, vos no parás de tirotear. Pero ahora con la mamá de Dani. Es padrastro. Y también con mi vieja. No, bueno. Con la gladi. Con la gladi no, ¿eh? Con la gladi no. Con la mamá de la Tora nos volvíamos cuando la Tora estaba ahí. Ajá. No, bueno. Y ahí te vas conociendo. Pero, pará, hasta te vas conociendo y te banco. ¿Y después? Pero, si yo soy un tipo reatractivo, estoy solo. Lo amo, lo amo. Un seductor nato. Y estoy solo. Soy una celebrity y todos quieren estar con... No, chicos. Cerrado acá. No, por acá. Gracias. Pero, una consulta. Pará. Fuiste prolijo, ¿no? Siempre me cuido. No sé. Yo tengo información diferente. Yo no dije me cuido. Eso fue mi pasado, Guille. Mi pasado. Tengo fotos, tengo fotos. Está todo en películas, pero quedó todo archivado. Está todo en VHS. Eso nunca se va a viralizar porque no está digitalizado. Eso no es de vida. ¿Hacías videos en VHS? Qué atrevido. Ven, no le digo adiós y perdona. Yo te ayudo, amigo. Lo sabes, ahí en Vera. El maestro Ninja, yo era conocido por eso. La respuesta es todo sí. El 146 entre... Todo lo que piensas es sí. No, no. Todo lo que piensas es todo es sí. Sí, todo. No, dejaré de preguntar. Como te digo, todo es todo. Viene la típica frase, ¿eh? No, te falta que traigas un tal, tal, así toma del culo de un tal... Bueno, todo y solo. Todo. Ya pasó. ¿Qué? Eran los noventas. ¡No! Ahora se está volviendo a esa época. ¡Ajá! No se está en los noventas. No sé de qué vas a decir en la Uchi. Pará, yo sé que el Inaí está cerrado, pero no hagamos chistes, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Nada. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. No, no, no. ¿Hace dónde le vas a la paro a ustedes? A la una, dos, tres. Me voy, van a salir a escabiar algo. ¿Ustedes abuelos? Pero pará, Dora, ¿no estaría bueno una trasnoche? Sí, obvio. Yo igual no voy a ir a ninguna fiesta, tipo... Pará, habría que bajar las luces para hacer más clima de trasnoche. Yo siento que ya es hora de que nos vayamos a dormir. Yo me voy, tengo algo de afuera. Abuela. ¿Trasnochás hoy? ¿Torita? ¿Potra? ¿Bresh? ¿Alguna fiesta? ¿Algo? Nos van a rascar, dicen. ¿Boniche? Sí, sí, sí. Qué linda que estás. ¿Con los chicos? Ah, el plan al bosque. ¿O no? Ah, ok. ¿Pero qué? ¿Vas al bosque? ¡Vamos juntos! Todo está bueno. Todo está bueno. Chiqui lo puso en su Instagram, por eso. Pero no sé cuándo. Aguante el bosque. ¿Él sigue estando? Ay, mi amor, no. Chau, Lu. Buen fin de... Chau, mi amor. Cuidate. ¿Podemos ir cerrando, pero con clima de trasnoche, señor productor? ¿Podemos sacar la luz, que es lo obvio que me mantiene dentro de todo? Pará, es algo que va a quedar, creo... Miren al productor, es el mejor, es el mejor, fíjense. Por favor, por favor, Juan. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Toma! Y ahora, y ahora, le decimos... Arrancamos como a los 90. Claro, volvieron a los 90 y ahora, bueno. Así que cerramos con Karen, está saliendo con la mamá de Daniela Celina, otro podcast. Chico, yo no me veo. Se convirtió en los amados. ¡Ay, mi amor! Buen fin de semana, gracias por estar del otro lado. Gracias, gente linda. Gracias por acompañar. Los queremos, gracias a todos. Gracias a todos. ¡Besos! ¡Ah! Ahí están nuestros usuarios. Ahí están los usuarios, sí. Arroba Gabil. Arroba, ok, Gisebarrios. Arroba Romestone. Y yo, Juli.Fiamingo. ¡Los amamos! ¡Chau, chau! Y se aferran a las inseguridades. Y a mí solo me tranquiliza tu pelo. Y tu dulce voz, con esa que me hablaste. Ahora me pregunto, ¿cómo hago, cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido. Y no, no, no me entienden para nada. Pero el tiempo me dirá si te haría mejor mañana. En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema. Hablaba de dos locos que se amaban, vivían una vida sin problemas. Después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui al camino. Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con él lo que no conmigo. Y no sé si tú quieres.